Digo, oficialmente no estoy retirado. Eso de que se eche la bolita uno a otro, la verdad es que no está nada chido. Y a la semana le hablan de chivas a su hija. Estamos esperando aquí a su hijo porque los güeyes con palos, con chanclas, con todo, te engueraban y te hacen las nadas. A mí me tocó verlo firmando él playeras de las chivas y a la gente les decía que eran firmadas por los jugadores. No, malvato, se saca la fusca. Los futbolistas se meten en un barote y muchos lo desperdician, no lo invierten, les vale madre, lo que sea. Le dejó la mano hacia arriba. Así le diste un piquete de ojo. Y le piqué los ojos, güey. A Henry. Ve, pinche deos, le entró hasta acá, güey. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Su programa no es tema. Mando. Hoy es un capítulo muy especial, hijos de su perra y madre. Porque la verdad tenemos aquí a alguien que considero un amigo, antes que nada, un amigo, un brother, que siempre nos hemos saludado muy a toda madre, que lo estimo, que lo respeto, que lo admiro y que además, ustedes saben que yo soy chiva de corazón y lo considero un histórico de chivas. Le gusta a quien le guste y a quien no le guste. Chiva, tu puta madre, es mi programa, yo digo lo que quieras. Miguel Ponce, hermano. Hermano. ¿Cómo estás, cabrón? Muy bien, qué placer estar aquí contigo y con mi hermano Charlie. Con Charlie no tanto. O sea, no tienes que quedar bien. No tienes que quedar bien. Es un pendejo. Charlie igual está aquí, güey. Está todo bien, hermano. ¿Cómo te llamas, hermano? Perdón. Charlie Galleta. O Charlie Galleta. Charlie Cook. Yo le puse Charlie Cookie. La galleta. Ah, perdón. Me subí aquí con este güey al mamesón. Me subí al mamesón. Discúlpame. No, no le pidas disculpas, güey. O sea, no importa. Charlie igual va a estar aquí, güey. Pero, hermano, qué gusto, cabrón. Qué gusto. Ya habíamos platicado hace unas semanas de invitarte al programa, ahora que empezamos a tener invitados. La verdad es que eres un cabrón que siempre he admirado. Gracias. Un cabrón que estimo, además de todo, como tú lo sabes. Ya llevamos años de cotorreo, de conocernos. Y, bueno, qué gusto que estés aquí, hermano, en tu casa, en tu programa. Nos dices que no eres de cámaras, no eres de aceptar entrevistas. Entonces, la verdad que es un honor que nos hayas aceptado la invitación, cabrón. Sí, la verdad es que ese tema no me gusta mucho. No soy muy de cámara de dar entrevistas. De hecho, esta es la primera entrevista que voy a dar desde que dejé de jugar. Y la verdad, pues, porque también eres una figura, una gran persona, te sigo. Eres un fan de Hueso Colorado. Además de que admiramos a tu papá por lo que es un gran artista y, además, eres una excelente persona. Entonces, por eso, aquí me tienes, hermano, lo que necesites, lo que quieras, de lo que quieras platicar, con muchísimo gusto. Hay muchos temas, hay muchos temas que tocar. Ahorita tocaste temas importantes desde que, no sé cómo llamarlo, te retiraste o desde que no estás activo en el fútbol. Oficialmente no estoy retirado porque no lo he anunciado ni mucho menos, pero prácticamente ya es un hecho. Ya estoy inactivo desde hace ocho meses, nueve meses. Y la verdad es que ya yo creo que para agarrar otro equipo va a ser un poco difícil. ¿Hay propuestas? Hubo propuestas, sí, pero no eran de mucho de mi agrado porque la verdad es que no me convenía mucho. Venía el nacimiento de mi hijo. O sea, ya tenía que no nada más pensar por mí, sino por otras personas. Tenía que analizar que sí me conviniera. Y la verdad es que muy agradecido por todas esas propuestas, pero la verdad es que decidí mejor pues ya dejarlo y dedicarme de lleno a mi familia. No porque estés aquí, hermano, y tú lo sabes mejor que nadie. En su momento te lo dije a ti personalmente y se lo he dicho a mucha gente con el paso de los años y lo platicábamos ahorita. Cuando sales de Chivas, para mí un gran error. Para mí, para mí, para mí. Y si no te gusta, chinga tu madre, te lo repito. Es mi programa. Te lo dije en su momento. No te tengo que decir la calidad de jugador que eras. Tu historia habla por sí sola. Fuiste campeón olímpico, seleccionado nacional. Jugaste en el más grande de México mucho tiempo. Y más que eso, en lo que yo te admiraba y te respetaba, los huevos y la identidad que tenías con la camisa, que es algo que no se ve hoy en día mucho. Yo te lo dije en su momento, qué puto error haberte dejado ir. Cosas que no entiendo y también uno es ajeno a lo que pasa de verdad. Uno, por más fan que sea, no es futbolista y no sabe lo que pasa tras bambalinas. Pero cuéntanos, ¿cómo fue este momento? ¿Cómo se dio tu salida, hermano? Fíjate que fue sorpresiva porque prácticamente ya estaba pactada mi renovación. El directivo que estaba en ese momento se me acercó a medio torneo. Incluso antes de que iniciara el mismo torneo me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tu renovación sí va. Cuando regresemos de vacaciones pues ahí vamos viendo todo el tema. Y ya durante el torneo se me acercó y me dijo, nomás pasamos estos partiditos o esta fecha FIFA y te acercas para hablar de tu renovación y la chingada. Y yo, bueno, en realidad está bien. Fue pasando el tiempo, fueron pasando los partidos, ya estábamos en, casi que fue el año pasado, ya estábamos a punto de que se acabara el torneo y que se acabara el año. Mi contrato terminaba en diciembre. Entonces eso fue como en agosto, septiembre, más o menos. Si no me equivoco, esa temporada se pierde en repechaje con Puebla, ¿no? Exacto. Perdimos en penales. Así es. Entonces, ya no va, no se me acerca, ya no me dice nada. Y perdón que te interrumpa, esa temporada termina temprano, más temprano de lo normal por el mundial, ¿verdad? Sí, exactamente, por el mundial. Terminó como dos o tres meses antes. Sí. Entonces, pues, como fue pasando el tiempo y dije que era algo raro, yo creo que a lo mejor ya no va. O sea, tú te la oliste. Sí, obviamente me la olí porque después le hablaron al Chapito, al Cone, para que hicieran su renovación, a otro. Y yo dije, ah, caray, pues se supone que a mí ya desde el torneo pasado me había dicho que siempre sí. Este, y al final resulta que siempre no, no sé qué pasó, no, no, nunca me explicaron, se echaron la bolita, ¿sabes qué? Fulanito dijo que, pues ya no vas. Este, y luego fui con Fulanito y me dijo, no, es que Fulanito antes de irse, este, me dijo que, pues, que ya no entrabas en planes. Y yo, ah, caray, este, pues yo tenía entendido otras cosas. Y al final del fútbol eso es lo que no me gusta, ¿no? Que, que, que no tienen como esa, pues no son sinceros. O sea, si tú estás para tomar decisiones, pues bueno, sabes qué. Yo tomé la decisión. De tener huevos, ¿no? Yo tomé la decisión de que no sigues más porque esto y esto y esto. Total, pues ni modo que te voy a decir, pues tú eres el, el, el encargado, tú eres el. El que manda, ¿no? El que manda, pues qué te voy a decir, está toda madre. Pero eso de que se eche la bolita uno a otro, la verdad es que no está nada chido. Y así fue como salió. Yo creo que, no sé, alguien habrá metido ahí como que su cucharita, ¿sabes qué? Este güey, eh, no, porque había gente también que, que no, que no se expresaba bien de mí. O sea, yo he sido un tipo siempre serio, este, no soy muy de, de, de chupa cañón, vaya. Entonces yo soy un güey, pues serio, trato de, si, si me saludas, te saludo a toda madre. Y con la gente que tengo mucha confianza, pues si soy como diferente, como que me cambia el semblante y si no, pues mi apariencia es de, este güey es mamón, ¿no? Entonces ahí, dentro del club, ahí hubo gente que, que siempre hablaba mal de mí. De hecho, cuando llegó este personaje a Chivas, me dijo, oye, a mí me hablaron muy mal de ti, que esto y que lo otro, y que eres lo de esto, que no sé qué. Le digo, por el personaje nos referimos al nuevo director deportivo. No el nuevo, el que estuvo antes. Que estuvo el rato. ¿Quieres decir nombres? Que trajo, no, si no, ¿para qué? ¿Para qué darles publicidad? Que trajo las chivalácticas. Ok. Entonces, pues así, así sucedió esa madre. Entonces alguien metió como que, ¿sabes qué? Este güey siempre, no, por esto y esto, qué sé yo, pero, o sea, se me hizo raro, porque prácticamente ya estaba todo pactado para que sí, y al final decidieron que, que siempre no. La verdad es que, también no pensé que me fuera a quedar sin jugar, y dije, bueno, un año más, dos años más, y el armo. Este, pues todo resultó que, pues ya siempre no. Y pues aquí andamos, hermano. ¿Sabes qué fue un pedo? De que le caíste mal a alguien y ya, no de que jugaras mal, o de que hubiera un problema más allá. No, digo, al final, yo soy un tipo profesional, o sea, güey, yo contraté chef para, para, para estar bien físicamente, o sea, comer bien, yo entrenaba todas las tardes para, para mejorar mi rendimiento, para estar siempre listo cuando se me necesitara, si me tocaba estar en la banca, yo era un güey que, que apoyaba, que, que alentaba a mis compañeros a que les fuera bien, o sea, no es como güey, otros que estás en la banca y están tirando mierda, y tiran grilla y la chingada, ¿no? Yo era todo lo contrario, entre los grandes, pues nos juntábamos, platicábamos, güey, este pedo, este, pero si hubo un personaje, también no voy a decir nombres, que yo creo que ese fue el que más, este, tiraba como, como mierda, porque, también, pues él es muy cercano al, al, al mero mero, entonces yo creo que por ahí va el, va el tema, pero digo, o sea, la verdad que nada que reprochar, nada de que, ni hablar mal del nadie, estoy muy agradecido por todo el tiempo que, que estuve ahí, por, por todo lo que hicieron por mí, por todo lo que logré, este, y no queda más que disfrutar, y ahora, pues en mi nueva etapa, también empezar a gozar. Chingón, hermano, ahorita me tocó conocer a tu bebé, yo creo que te lo dije, es la, de la, de papá, papá, cabrón, de lo más bonito, no, no de lo más, lo más chingón que pueda haber en la vida, esta etapa de papás, güey, cuando menos yo la he disfrutado mucho, ¿no? La he disfrutado mucho, este, poder tener el tiempo de disfrutar con tu hijo, eso es algo invaluable, hermano. Pero más allá de platicar, este, ahorita, esta, esta etapa de, de cómo cierras el ciclo, me gustaría muy platicar, cómo es, eh, Miguel Ponce cuando llega, cuando llega a Chivas, cuando sabemos que tú naciste en, en Sacramento, ¿verdad? Sí. En California, ¿cómo fue tu llegada, cómo fue tu inicio en el fútbol, y tu llegada más que nada a Chivas, cómo se dio? Sí, bueno, yo nací en Sacramento, California, bueno, la historia es, te la voy a resumir un poquito, mis papás fueron a Estados Unidos, para una mejor vida, eh, nací yo, y, eh, era un bebé de brazos, y deportan a mi mamá, entonces mi mamá, con todos esos chiquillos, se tuvo que venir acá a México, a un pueblo aquí cerquita, Sacualco de Torres, Jalisco, la tierra de los equipales, ahí pasé toda mi infancia, hasta los ocho, nueve años, mi papá se quedó trabajando en Estados Unidos, nosotros nos tuvimos que ir a Tijuana a vivir, para estar un poco más cerca de, de él, y mi carrera como futbolista, prácticamente empieza en Tijuana, ¿no? Ahí empecé a, allá a entrar a equipos competitivos, ya entraba a la selección de Baja California, este, después había torneos de que, Tijuana contra Tecate, contra Rosarito, contra todos esos. ¿Siempre te gustó el fútbol? O sea, desde niño no te gustó el fútbol. Siempre me gustó el fútbol, tengo un hermano que a él, a él le gustaba más el box, y como los dos éramos muy pequeñitos, nos llevamos tres años, pero parecíamos gemelitos, entonces los dos andábamos para el mismo lado, a él le gustaba mucho el box, este, y yo me iba y me entrenaba con el box también, y de ahí me iba yo a entrenar fútbol, entonces a mí me dijeron, oye, no quieres boxear, o no quieres entrarle al pedo, y dije, no, yo como que, esa madre, como que no es para mí, yo mejor lo doy por acá, a mí los putazos no me encantan, pero, qué bueno, a mí tampoco me gustan, pero, pero, pero yo mejor lo doy por acá, por el fútbol, entonces, este, como que ahí la fuimos llevando, entonces ya de ahí empezaba, hubo un torneo, este, nacional, que lo gana Mexicali, Mexicali se puede reforzar de, de todos los estados alrededor, entonces me llevó a mí como refuerzo, entonces nos fuimos a jugar a Aguascalientes, ese Benito Juárez, y ahí es donde empieza todo el tema, porque ahí había visores de todos los equipos, entonces ya empiezan con los, te pido los datos, ¿Cuántos años tenías? Tenía 14, 13, 14 años, y ahí empiezan el, el yo te llamo, ¿no? La chingada, el típico yo te llamo, y dije, nada, ¿qué me van a hablar? Me fui a mi casa, este, pero la semana sí, Chivas me hace la invitación, oye, vente a hacer unas pruebas, está al lado, está. Para todo esto, tú en ese transcurso, tú sí podías cruzar a Estados Unidos, de hecho yo vivía en Tijuana, y cruzaba todos los días a estudiar a Estados Unidos, ok, todos los días, porque tú eres nacido, yo soy ciudadano, todos los días, después hubo el tema del Antrax, y que las Torres Gemelas, y entonces, 2001, era un cagadero para entrar, o sea, eran filas y hacías dos, tres horas, entonces yo tenía que madrugar para, para cruzar. O sea, incluso siendo ciudadano, ¿se lamentaba esas filas, cabrón? Todas esas filas, tenía. En San Isidro. Ahí en San Isidro. Yo vivía ahí, gran parte de mí, en Chulavista. Sí. ¿Dónde estudiabas tú? En San Isidro, San Isidro High School, Otay Ranch, por ahí, ahí estaba yo. Otay, al huevo. Pues ahí, todos los días, duré como cuatro, cinco años, ya hasta que me vine a Guadalajara, ya que tenía como, como catorce, ya Chivas me hizo la invitación, me dijo, oye, sí, te quedas, nada más que necesitamos tus papeles, traducirlos al español, regresa, y pues que te ayuden con eso. Entonces fui y le dije a mi papá, papá sí quedé, nada más que, pues me dijeron que trabajara los papeles al español, y la chingada. Quiero hacer un poco más de énfasis en, ¿cómo es para ti que te hable Chivas? No sé, a lo mejor no sé si la quieras contestar, si tú de morro tenías algún equipo. No, yo siempre he sido Chivas de morro, sí, toda la vida. De hecho, dos años antes tuve una invitación del Atlas, mis papás no me dejaron ir, porque estaba muy chavito. Me dijeron, no, ¿sabes qué? Los doce. Esos le dijeron, pinche equipo de mierda. No mames, equipo de chico. Mejor si pegan al box. Puto equipo de mierda, no mames. Sí, entonces me dijo, ¿sabes qué? No, aguántate. Entonces ya dos años después que me dio la invitación, le dije, ¿sabes qué papá? Pues anímate. Entonces tengo familia aquí en Guadalajara, entonces que nos hicieron el paro de recibirme, de llevarme al club y todo el tema. Y ya hice mis pruebas, me estuve una semana. Me dijeron, sí, sí te quedas, si nos gustó, si nada, regresa, hace esa traducción. Entonces llevo a mi casa, le digo, papá, sí quedé, ¿qué quedaste? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué le chingan? No sé qué. Me habla Pachuca, me manda Pachuca, también Pachuca dos, tres días. Me dijo, no, Simón, sí te quedas, déjanos tus papeles. ¿Por qué a Pachuca sí te mandó? No, volví a ir, porque pensó que no había quedado. Entonces me estaba hablando de Pachuca, que fuera. Y me dijo, vete a Pachuca, ya te están hablando, no sé qué. Y a la semana le hablan de chico a su hija, estamos esperando aquí a su hijo, porque le dijimos que nada más fuera. Qué pedo. Tengo que ir a corte allá a Estados Unidos, porque tuve un problema. Apuñale un cabrón. Apuñale un cabrón. No, sí está bien, vete nada más, déjanos tus papeles originales y ya. Pues tengo puras copias, me tengo que llevar a los originales. Entonces ya llegué al DF, del DF tomé un vuelo directo a Guadalajara. Y desde entonces ya me quedé ahí hasta el último día, que fue el año pasado. No, siempre el año pasado. Qué chingón, cabrón. ¿Y cómo fue llegar a Chivas? ¿Llegaste? ¿Tenías 15 años, 14 años? Tenía 14 años. Llegué una semana antes de que todos los chavos o todas las fuerzas básicas se integraran de las vacaciones. Entonces. Allí a Verde Valle. Allí a Verde Valle. Pero en ese entonces eran paredes blancas, o sea, no había nada, eran literas, o sea, estaba bien triste. Entonces yo estaba solo, salía de ahí, pues no veía a nadie. Entonces me llegó la nostalgia, la melancolía, le hablé a mi mamá, ¿sabes qué mamá? Ya me quiero ir, ya estoy solo, la chingada. ¿Y bien Chavo? No, sí, bien Chavito. Y me dice, no, mi hijo, mira, aguántate, ya faltan dos, tres días, van a llegar tus amiguitos. Mamá, es que estabas solo, cabrón. Sí, estaba solo, machín. Entonces. ¿Y en ese entonces qué? Estamos hablando de 2002, 2003, 2004. Por ahí más o menos. Pura madre que el celular, la chingada. no había nada. Y entonces se van a llegarle a los chavitos y te vas a hacer amigos, vas a ir a la escuela y ya se te va a olvidar todo, la chingada. Y sí, dicho y hecho, me aguanté, ya empecé a entrenar, a ser amigos, me metí a la escuela, como ya agarré una rutina, ya ni me acordaba que tenía familia allá en Tijuana. Entonces de repente le digo, no mamá, pues ya está toda madre aquí. Te marcaba tu mamá. ¿Quién habla? ¿A chingado usted quién es? Sí, güey, y así es como empecé. Una pregunta, sí, bien ignorante del tema. ¿Te habla Chivas y ahí en las instalaciones te dan escuela, ahí vives, ahí todo? Educare, ¿te tocó Educare? Educare. Educarse le pusimos nosotros, pero sí, nos daban, nos daban, este, teníamos que vivir y nos daban asilo ahí, vivíamos, ahí comíamos, cenábamos, cenábamos, después de entrenar hay que ir a la escuela, estudiamos en la escuela y estaba ahí mismo, o sea, realmente tenías que, por las mismas canchas cruzábamos a Educare porque estaba todo conectado, entonces prácticamente teníamos todo y además nos pagaban un sueldillo al mes. ¿Cuánto ganabas al mes en ese entonces? Como tres mil pesos me daban al mes, tres mil pesos más, nos daban, nos daban, este, unos vales, los vales de despensa para irlo a comprar a Walmart, este, la verdad toda madre, no, no, no tenía que gastar el nada, o sea, todo para mí, pues no pagaba renta, no pagaba luz, no pagaba nada, comida tampoco, este, nomás tenía que comprarme mis zapatitos porque en ese entonces si no, nadie te regalaba nada. Y en ese entonces hacía algo que me pudieras decir, este era nuestro desmadre, este era nuestro, no sé, nuestra travesura, nuestra manera de cotorrear. era pesado porque se juntaban todos y te daban la bienvenida, entonces te encueraban. No vayas a ver con que te violaban, cabrón, porque no mames. Por eso es así, güey, no, este, los güeyes con palos, con chanclas, con todo, te encueraban y te hacen las nadas, así te agarraban con chanclas, bien machín. Eso fue para los primeros que llegaban, después, este, después ya era yo el que hacía todo eso, hubo chavitos que güey se asustaban y al día siguiente se iban a su casa, se regresaban. Sí, oye, no, es que te encuerden. Estos güeyes son delincuentes, me van a matar. Imagínate a alguien como yo que no tiene nalgas, cabrón, me encuerdan. Hubo un güey que neta se escondió, no lo encontramos, güey, o sea, hicimos lo mismo, todo el pedo, pero había güeyes bien locos que agarraban palos y que ya empezaron una quebraban ventanas de ahí mismo donde vivíamos y decían, este güey ya está mal. Unos güeyes bien locos se ponían en el segundo piso y empezaban a orinarlos a ellos así, güey. No mames tú, ya es otro nivel, güey. Entonces un chavito se nos escondió toda la noche, no lo encontramos, güey, qué pedo, entramos a todos los cuartos, nada, pero como que otro morro le hizo el paro y lo escondió, güey. Entonces al día siguiente el vato desapareció, se regresó a su casa, güey, porque le dijeron, no mames, donde te encontremos, ¿Cómo, güey? Te vamos a ir en tu madre. ¿Cómo, güey? Sí, güey. ¿Qué pedo, güey? Neta, sí, bien loco. No, no, a mí me tocó pasar muchas. Hay gente que tiene otras mañas, que le gusta robar, que le gusta todo. No mames. No, no, olvídate. ¿Te tocó algún escándalo de esos? Mi mamá me había regalado un radiecito, un radiecito, güey, así, cuando tenía tele, entonces con eso pues escuchaba, me distraía, me lo robaron, No. Celulares me robaron. Le digo, no, estos güeyes están cañones. Si eres de los que le robaste el radio a Miguel Ponce. Sí, nada más. Quiero que sepas que es un acto, güey. No llegaste a traer. Ojalá sigas teniendo el puto radico de tu puta madre porque es tu único recuerdo. Sí, güey, ¿qué hacían? Pues iban y los vendían, güey, porque ganaban. O los empeñaban, güey. para no hacernos pesillos. Había un brother, güey, que seguramente lo conociste, el famoso Terry. ¿El Terry? El Terry, ese cabrón, utilero de chivas de toda la vida. Ese güey, a mí me tocó verlo firmando él playeras de las chivas y a la gente les decía que eran firmadas por los jugadores. Decías, no mames, Terry. ¿Cómo que? Ah, cabrón. Ni modo que no me crean, güey, diario estoy con los jugadores. O sea, Terry más tranza que... Hijo de eso. Y las vendía, pero oye, cabrón. Entonces, habemos muchos pendejos que sí pagamos. Yo todas las playeras, de todas las temporadas tengo las playeras, tú lo sabes. Oye, ¿pero simulaba la firma bien los jugadores? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Qué cabrón. No la tenía. Sí, me hizo firma, güey. Todos perros que la mía. Este, güey. ¿Cómo era mi firma? A ver, Terry. Terry se me olvidó mi firma, güey. No, mami. Neta, güey. No, sí era bravo ese Terry, palo. Ese pinche saludos al Terry, cabrón. ¿Y la directiva qué pedo, güey? O sea, ¿qué tanto permitía tanto desmadre ahí? No, bueno, ellos no sabían. Había un tutor que... Pues él era el que tenía que mantener el control, pero pues él es un cabrón contra 50. O sea, realmente no... Lo que ellos más controlaban era el tema de las salidas, de las llegadas. Tenías hasta las 10, 10 y media de la noche. Entonces, después de esa hora, sin haber pedido permiso, pues eran llamados de atención a la tercera y a ti ibas a la tercera. Y en ese entonces, así, esa es a lo que yo iba, sus salidas, ¿a dónde eran? O sea, ¿a Miguel Ponce, el chavo, qué le gustaba hacer? Sí, bueno, yo he sido un tipo bien tranquilo. La verdad es que nunca me ha gustado las fiestas, pero lo que salíamos era a la plaza. Galerías. Al cine, galerías era mucho donde íbamos a galerías y a acueducto, la que está en la glorieta, ¿a esta pabellón se llama? Plaza de Galerías. Pabellón, pabellón. A esa, este, íbamos mucho a la gran plaza de vez en cuando. Ajá. Ahí agarramos el camioncito y ahí llegamos, nos íbamos caminando a la plaza de galerías que es la que nos queda más en corto. Entonces, ahí era donde salíamos. A veces sí, sí, nos revelábamos y nos escapábamos, la neta. Y de noche, pues nos brincábamos ahí por donde pudiéramos. ¿A dónde se iban, cabrón? Al antro, al antro. Sí, ganábamos tres mil pesos, pero ahí vamos nosotros. A gastar sus tres mil. Sí, güey, no, una anécdota que no más, o sea, una vez nos brincamos por la parte de atrás, güey. No mames. Este, éramos un chingo, güey, que nos brincamos, este, en cuanto caemos, iba pasando una patrulla, nos brincamos por la parte de las vías. Unos pinches rateros. Dijeron, estos güey están robando, o sea, todos nuestros papás eran de fuera, pues todos los que vivíamos en casa de clubes porque éramos de fuera. Entonces llega el vato, se saca la fusca, que la chingada. Uno apenas iba a brincar, güey, que se avienta para atrás de volada. Un pinche costalazo se habrá pegado, un pinche pared de dos metros, se habrá pegado un costalazo y el vato sacó la pistola y le metió así. No, 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 tranquilo, nosotros aquí vivimos, nada más que pues estamos brincando. Ahí nos sacó Torreal. Ah, sí, no, ya valieron madre, vénganse, los voy a llevar a todos. No, ¿cómo que no voy a llevar? Sí, me los voy a llevar y su papá, sus papás tienen que venir por ustedes. No, ¿cómo nuestros papás? Nosotros somos de fuera, ¿cómo que? Bueno, pues a ver cuánto traen. Hijo de la chingada. Hijo de su puta, man. ¿Y qué pasó, güey? Pues todo lo que traíamos para el antro. Se lo dimos a esos güeyes, güey. No mames, llegamos al antro, güey, ¿qué hacemos? O sea, todavía pongo el antro aquí, güey, no mames. Ay, chicas, empezaron el antro y nos dejaban en trago, nos veían bien puñetones y los cadeneros ya ves que se sienten en un culo. ¿Tienen que 15 años? Es que yo no entiendo, me imagino la escena de gracias oficial. Es que nos regresamos. Ah, pues ya hay que ir al antro. O sea, no hubo un cabrón que dijera pendejo, no, no, ¿Qué? 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 Con lo que nos quedaba 100 pesos, siento que le quedaban a cada cabrón, güey. Y otra vez para atrás, güey. Oye, se cuajó el puto chota de mierda. se cuajaron, es como 10 cabrones, güey. ¿De a 3 mil? De a 500 por cabeza, imagínate. No, hijo de su madre. Y en ese entonces, güey. Si eres ese policía. Si eres 3 mil pesos, darles 2 mil todavía, no, le doy todo el pinche. Si eres el policía que un día cachó unos chavos a puera de verde. No mames. No mames a tu madre, seguramente sea atlista y con tu puta madre. Claro, si iba al Atlas, iba a saber que ni les pagaban a los hijos de la mamá. No, sí, no mames. Entonces fueron tacos y a la chingada. Y para atrás, sí, porque ya ni, ni nos dejaron entrar, güey. De hecho, siempre batallamos con lo mismo. Íbamos adelante y no nos dejaron entrar, güey. Pero, o sea, lo que importaba era el viaje, güey, no el destino, güey. El cambiarte, el ir bien pinche penadita y todo. No mames. Oye, cabrón, partido, si te pudiera preguntar, el partido más memorable antes de ser profesional. O sea, qué partidos en esta etapa de fuerzas básicas de sub-17, no sé, era un partido que dijeras, no mames, güey. Pues cuando empiezas a agarrar esa identidad o esa rivalidad con los equipos contra el Atlas, contra el América, esos partidos que ya desde ahí empiezas a verlos diferente. O sea, realmente es porque el entorno, tú veías, o sea, son partidos que a lo mejor un partido de X no va a tanta gente, ¿no? Y en esos partidos ya veías como se llenaba la canchita, entonces en esos partidos ya empezabas como a sentir los partidos internacionales. De hecho, yo empecé a viajar internacional estando en Chivas, entonces íbamos a a Italia, este, a a Holanda. ¿Cuál fue tu primer viaje? Este, bueno, los primeros fueron aquí a Estados Unidos, pero pues ya eran partidos internacionales, torneos, entonces venían equipos de, de, de fuera, venía el Manchester, el Real Madrid, o sea, esos equipillos, y la neta, pues ya ahí ya también sentías como otro roce, veías como los chavitos ya estaban más trabajados, o sea, el fútbol era diferente, entonces todos esos partidos ya te ayudaban a fogearte, este, y luego íbamos a Italia, entonces también te encontrabas con otro tipo de fútbol. Y me imagino que viajar, cabrón, con tus brothers, con un pinche vuelo largo, es ser cagado, ¿no? Cabrón, o sea, sí, digo, son viajes largos, pero también suele ser tedioso, los primeros días es a toda madre porque estás contando chistes, este, jajajaja, pero la segunda semana, ¿qué haces, güey? Repetíamos los mismos chistes y otra vez, jajajaja, güey. Ay, Miguel. O sea, ya se te acababa todo, es como que ya era un pastillo, güey. No, y además en ese entonces tampoco había tanta tecnología, ahorita pues ya te ibas el iPad, ya nos poníamos a jugar parchís, este, o sea, algunos llevaban cartas, este, o sea, ya puedes hacer muchas cosas, llevaban los videojuegos, el Xbox, o sea, ya te voy a distraer más, allá, allá realmente no. El Nokia de la viborita, ¿no? No más. Ese, ibas taca, taca, taca y tratar de entretener. Y a la verga la pila, faltan 10 años. Una vez un güey, fuimos a Italia, güey, y nos eliminaron, o sea, los tres partidos no avanzamos a la siguiente, dijeron, pues si quedan eliminados, se tienen que quedar una semana más y entrenar, pero nos dieron la posibilidad de ir a conocer, entonces entrenábamos y la tarde agarramos el tren, nos llevaban a la Torre de Pisa, al Vaticano. Puto chingón. Entonces ahí empezamos a conocer todo el tema, a Venecia. O sea, sí fueron a varios lugares de Italia, cabrón. Sí, sí, pues ya teníamos una semana, pues ya era aprovechar, pues ya mínimo ya estamos aquí, entonces aprovechamos. Y en un regreso, ahí tienes que agarrar el último, sale a tales horas y de ahí ya no sale otro hasta al día siguiente y además, pues si no le sabes llegar, de tren, de tren, te la pelas. Entonces un cabrón se nos quedó, güey. Entonces obviamente el encargado de todos nosotros está bien preocupado, decía, no mames, ¿qué voy a hacer? Estaban chavitos. Estábamos chavitos, pero ese güey era de barrio, entonces ese güey estaba bien, más vivo que nada, güey. Entonces el vato ya llegó como a las 2, Regresaron y el güey ya era parte de la mafia siciliana. El güey ya trabajaba para el hotel, el güey bien preocupado, si ese güey también se han ido. Llegó de saco, llegó de saco y con un anillo. Qué achere. ¿Qué voy a hacer? Ese güey está bien preocupado y ese güey llega como a las 2, 3 de la mañana y le toca, eh güey, ahí llegué. Ah, no mames, todo respirado, ¿cómo le hiciste? Nada, pues ahí me esperé y agarré otro tren, la chingada. Pero imagínate, sea un güey que no sepa nada, que esté bien puñetón, no mames. Y que no sepa en inglés, menos italiano, cabrón, menos. Pero ese güey era más vivo que la chingada, entonces llegó como si nada. Entonces le digo, ni se preocupen, ese güey es de barba, quiero caer. Y sí, ahí llegó, güey. No, pasan muchas cosas en todos estos viajes. No mames, cabrón, qué chingón. ¿Cómo es tu, después de esto, cómo es ya el acercamiento a primera división? ¿Cómo se empieza a dar? ¿Cómo recibes la noticia de que vas a debutar o cuando te convocan por primera vez? ¿Cómo funciona? Pues yo estaba en la sub-20 y este, estaba la segunda también, entonces ahí como que de repente. Si no me equivoco, ¿debutas 2009-2010? 2010, 2010. El 24 de abril de 2010. Entonces, yo estaba en sub-20, muy pocas veces iba con el primer equipo, estaba Manolo Martínez, en ese entonces era mi entrenador, y el güey me decía, no mames, si aquí no la armas, no te preocupes, en cualquier equipo que vayas, la vas a armar. Pero pues yo quería, yo quería jugar en chivas, entonces ya pasaba el tiempo, ya tenía 21 años, y dije, ah cabrón, este tema, me estaba preocupando, ¿no? Y ya llegó un día, estábamos entrenando en la cancha 2, ya habíamos terminado de entrenar, empieza, el primer equipo empieza a entrenar, nos hablan, era el güero real, el entrenador en ese entonces, y ya nos hablan, eh fulanito, véngase, y ya empezamos a hacer torito, hicimos el torito, este, y nos dice, ya sálganse, ustedes ya entrenaron, pero mañana llévense cosas, porque vamos a entrenar en la primavera, este, íbamos a entrenar doble, entonces, entrenamos en la mañana, nos quedamos ahí, y ya en la noche, ya todos nos venimos. En la primavera, sí, yendo hacia Vallarta. ¿En el club de UDG? Había canchas y eso. Sí, ahí tenían canchas. O los llevaron a la puta montaña. ahí tenían canchas, y tenían habitaciones. Así el club está bien chido, güey. Ahí es donde entrenan la UDG. Sí. Entonces, oye, llévense cosas, y la chingada. La típica, ¿no? Te hablan y dices, pues voy de relleno, es porque faltan dos, tres cabrones. En ese entonces, estaba el mundial, coincidió en el mundial, y se fueron como seis cabrones al mundial. Entonces, pues yo dije, bueno, de relleno, porque pues hacen falta cabrones. Justo fue la temporada, que era la última temporada en el Jalisco, y empezaba el acro, ¿no? Exacto. El Omni Life. Ajá. Sí. Entonces, este, dije, bueno, pues voy de relleno, pero pues a toda madre, en el primer equipo, pues está chido, ¿no? Y en los entrenamientos, a mí me ponían con los titulares, con los titulares. Y decía, bueno, pues es que falta un cabrón, por eso me ponen aquí. Entonces, pasaba el tiempo, en ese entonces, había un periódico que sacaba casi siempre las alineaciones, y las sacaba bien, como que tenía ahí su, ¿quién le filtrara? Su informante. sí, sí. O sea, todo el tiempo es increíble, no puedo creer cómo se filtra la información de un club, o sea, no entiendo, no entiendo quién, o sea, ni por qué. El Terry, güey. Pero ya después estás, es la misma gente del club, o sea, es la misma gente del club la que hace eso, entonces, pero como no lo entiendes, hasta dices, ese güey, hasta empiezas a dudar de los propios jugadores. Desconfías de todos. Sí, güey, pero al final terminas, ya al final te das cuenta que es la misma gente que filtra la información, a lo mejor para generar. Para la expectativa, ¿no? Claro. Entonces, yo aparecía como titular, y decía, cabrón, chingado, oh, qué pedo, qué está pasando. ¿Ya era titular para un partido de liga? Sí, contra Cruz Azul, de visita. Ya eran las últimas jornadas, creo que faltaban tres jornadas, y Chivas ya estaba calificado desde la jornada ocho, que creo que fue cuando Chicharito se fue al Manchester, que quedó goleador. Entonces, fue un torneo que Chivas fue líder, ¿no? Sí, fue líder. Entonces, pasaron los días, miércoles, jueves, me dicen, oye, vea, porque viajaban de traje, vea que a medirte un traje, porque vas a viajar con el primer equipo. Ah, cabrón. Ay, cabrón, ya como que el corazón te empieza a... Sí. Si me entiendes, te emocionas, te empiezas a latir, y ya fui, oye, que me saques medidas para un traje, ya me sacaron medidas, y un compañero que jugaba en mi posición, estaba lesionado, él me prestó su traje. Entonces, oye, pues, me traje. Entonces, con ese viaje, ya me fui a... Nos fuimos al DF, ahí nos concentramos, y ya llega el día del partido, este... No sé, de esas veces que estás como ansioso, nervioso, no pude dormir, me levanté bien temprano, tenía las manos frías, los pies también fríos. Bien desvelado. Sudando, sí, o sea, como que bien raro, pero pues era todo el cagazo que traía, el nerviosismo, este... Pues la emoción también de estar ahí, y ya se llega a la charla, que es cuando ya, es oficial quiénes van a iniciar, entonces ya empieza, ¿no? Pues ta, ta, Miguel Ponce también tú vas a iniciar, este... De titular, o sea, de voto es de titular, cabrón. De titular, entonces dije, no mames, qué pedo, qué pinche responsabilidad, y luego jugábamos contra el Chaco Jiménez, Tito Villa, que estaban en ese entonces, entonces, a la verga, tengo que ponerme bien las pilas, este... Y ya el güero habla conmigo, oye, pues, sabemos que es tu primer partido, tú tranquilo, tú simplemente haz lo que sabes hacer, déjale la presión a los demás, a los más grandes, este, tú relájate y disfruta, este... Y ya como que eso me relajó, me dio confianza, igual entrando al túnel ya para calentar, ahí se juntaron todos, y ya también Rey me dice, no, Pocho, tú disfruta la presión, déjanosla a nosotros, tú haz lo que sabes hacer, y dale, hermano. Entonces como que también ahí me dio esa calma, entonces ya empieza el partido, ta, 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 este, termina en medio tiempo, güey, llego al vestidor, y me dio un retortijón, o sea, me dolía la panza, termina en medio tiempo, en el medio tiempo, qué pedo, ¿como de diarrea o qué, No mames, o sea, como que, pero como que me dio un... ¿Cuánto iban ahí? Iban 0-0, creo. El pinche nervio. Ese partido quedamos 1-1, y pues era eso, o sea, me dieron como unas ganas de hacer del baño, que en cuanto terminó la charla, fui y me senté en la taza del baño, hermano, pero no pude hacer nada, entonces yo creo que era más el pinche cagazo nervioso, que todavía lo tenía, mi pinche estómago bien duro, y otra vez a darle a chingar, entonces ya terminé el partido, y fue el partido que más exhausto terminé, más... Estás tieso, me imagino, era por el nervio, güey. Por todo, todo el nervio. Y aquí hay un fenómeno, cabrón, que quiero, yo comparto una historia, yo me enamoro de Chivas, yo soy de Ciudad de México, y la familia de mi mamá son americanistas, americanistas, así como nosotros, Chivas, o sea, yo pude haber sido americanista, porque de hecho, crecí siendo, o viendo más a la familia de mi mamá, que a la de mi papá, pero yo me enamoro de Chivas, cuando en un... Fíjate qué cagada la historia, cabrón, en el Estadio Azul, y es el primer partido del que tengo memoria, obviamente ya había ido a estadios antes, pero el primer partido del que tengo memoria, era un Chivas Cruz Azul, y me acó que íbamos al Estadio Azul, y yo traía una chamarrita, güey, traía mi play de las Chivas, y mi mamá me decía, no más, súbete bien la chamarra, porque es el Estadio Cruz Azul, no es el Estadio de las Chivas, hijo. Y cuando llego y entro al Estadio, el primer recuerdo que tengo, es decir, ¿no que era el Estadio del Cruz Azul? Puro Chivas, güey. Entonces, yo me enamoro de ese fenómeno de Chivas. A mí, güey, hubo mucho tiempo de mi vida, cabrón, que a mí me valía madre el marcador. Hasta la fecha, yo no soy un aficionado de marcador, obviamente, me emputas y perdemos, pero yo no voy al Estadio por un marcador, y te lo he dicho a ti, o sea, ayer que estábamos en la caravana con la barra, y eso, yo le decía, güey, es que yo a esto vengo, güey. O sea, a mí, ir a la Azteca y llenarle el Estadio del América era puta, y en los tiempos de que todavía había barra visitante, a ti te tocó, cabrón, o sea, ir a la Azteca y, ¿cómo se siente eso? O sea, ¿qué fue para ti salir a la cancha en tu debut? Y me imagino que había más Chivas en el Azul, siempre. Estaba repleto de chivermanos. Y eran todavía tiempos de que las barras eran cabronas, o sea, la barra del DF. No, y de hecho, cuando yo salgo a calentar, o sea, volto a ver el Estadio, güey, y la verdad era imponente, o sea, de verdad, no sé, me sentí raro, sentí diferente, pero hasta ese momento como que captas todo lo que es el fútbol en primera división, sabes el fenómeno que es, porque ves tanta gente, dices, o sea, ¿cómo? Y no sé, dime si me equivoco, pero el fenómeno que es Chivas, cabrón. No, no, increíble, o sea, después ya te das cuenta en todos lados, en Estados Unidos eres local, a donde vayas. Te toca Chivas Barcelona. Chivas Barcelona y aún así, sí, Chivas a morir. Yo estuve, yo estuve en el Chivas Real Madrid en San Diego, cabrón, en el Qualcomm. Sí, en el Qualcomm. Y era contra el Real Madrid de Ronaldo, ver la barra de Chivas, dices, no mames, güey, o sea, los españoles yo los veía así cagados de decir, güey, bueno, este equipo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De dónde trae tanta gente? En Florida, fue en Miami, contra el Barcelona también, güey, o sea, es más, a mucha gente se lo ha dicho, güey, los Chivas América ahí en Estados Unidos son otro pedo, güey, son otro, las barras, cabrón, el pedo, cómo lo se hace. ¿Cuándo? Si tú pudieras decir así, en tal partido o en tal visita, o sea, de verdad sentiese esto es Chivas, cabrón, esto es lo que representa, cuál pudiera ser. En un clásico, en el estadio Azteca, en el estadio Azteca, o sea, es un estadio que no mames, le cae un chingo de gente, y la mayoría es de Chivas, o sea, ahí dije, no mames lo que es este pedo, o sea, esto es un fenómeno, esto es algo increíble, o sea, Chivas es otro nivel, o sea, realmente es otro nivel, y jugué en equipos, por ejemplo, en Toluca, que también es un equipo, pues, importante, ¿no? Digo, a lo mejor no tiene esa fama, o no tiene... La gente no califica a Toluca como uno de los cuatro grandes, es el tercero con más campeonatos. Exactamente, exactamente, y la verdad es que no es lo mismo, o sea, no tienen la misma atención de los medios, la afición tampoco es la misma, y acá no, acá hasta por respirar tienes, te critican, no hablan de ti, o el verde, dices, no mames, ¿cómo? Y es algo que se da mucho, ¿no? Lo he hablado mucho con mi hermano, lo hemos platicado, Chivas es un equipo en el que o eres héroe, o eres el pendejo más pendejo, o sea, ¿y cuántas veces tú lo viste? Tú lo viste ahí desde la cancha, ¿cuántos jugadores que decías, no mames, ¿cómo juega el hijo de puta? Y lo traen a Chivas y no es lo mismo, puto, no es lo mismo brillar, no se voy a decir un nombre de lo pendejo. Ver muchos casos que sí está, no es para todos. No pesa lo mismo la del Pachuca, o la de tal, que las rayas, cabrón, ¿no? O sea, es fallar un penal con Chivas, o meter un gol con Chivas, o te hace, o te deshace, cabrón. Entonces, es un fenómeno muy importante que no cualquiera sabe manejar, cabrón, ¿no? Sí, o sea, realmente ha habido muchos casos de jugadores muy talentosos. Una, porque la ciudad lo que es, es pura fiesta, y si no te controlas, te consume, y a la hora de jugar, pues la cancha te exhibe. Eso es un hecho. Sí, Guadalajara es una ciudad que es una maldición para los futbolistas. Ayer lo dijimos. Además, aquí, en Chivas, o sea, tienes los focos, sí o sí, o sea, a lo mejor en algún momento no te ven, pero después ya se empiezan a dar cuenta. Este güey no está rindiendo, este güey no está haciendo lo bien. O la está cagando. Ayer lo vimos con Vega, o sea, ¿cuántas veces no lo han alabado, no le han aplaudido y ayer, o sea, ya empezaron a... Lo abucharon muy cabrón. Exactamente. ¿Y qué hicimos nosotros cabrón? O sea, digo, yo nunca he sido un cabrón, a mí se me hace una estupidez abuchar a un jugador, güey, de tu equipo. Ojo, está bien exigir, pero se exige alentando, güey. Pero ¿por qué? Ahí no estoy de acuerdo. Me lo preguntó hace poco Danny Flow porque subí, subí y le mandamos un saludo al pinche Danny Flow. Saludo, hermano. Que es chiva hermano también. Yo subí un video diciendo chinguen a su madre todos los que ayer le abucharon a Pocho Guzmán porque hace una temporada estaban mamándole la riata putosa. Sí, sí, y conozco muchos de ellos. Chinguen a su puta madre todos porque un jugador puede estar pasando por un buen o mal momento, pero nunca te bajas del barco, cabrón. Pero eso no te bajas del barco. No, espérate, de nada sirve abucharle a un jugador que la está pasando mal. A ver, no lo veas como jugador, como un amigo, como un hijo, como algo. Imagínate que tu hijo esté pasando mal y ¡pendejo! Pinche imbécil. ¿Qué te pasa, pendejo? Lo mismo es un jugador, güey. A ver, te exijo alentándote, cabrón. Y Danny Flow me lo pregunta. Me dijo, oye, pero a ver, güey, ¿cuándo sí se vale y cuándo no se vale abuchar un jugador? Le dije, para mí nunca se vale abuchar un jugador de tu propio equipo mientras el problema sea dentro de la cancha. Yo nunca voy a ser un cabrón un cabrón jugador de mi equipo, pero digo, hay veces que sí, si el problema es extracancha, ¿no? Es diferente. Cuando se ha dado, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo pendejo, Antuna, que en su momento tuvo el pedo que le dio like a una publicación en América y que declaró que sí jugaría. Ahí sí dices, bueno, hijo de tu puta madre, no seas tan pendejo, güey. Podrás opinar lo que tú quieras, cabrón, está bien, está bien. Y Vega lo dijo también. Sí, pero es un tema extracancha. Es un tema extracancha. Sí, hubo una etapa donde el equipo estaba pasándola mal y se sentía una mala vibra en el estadio. O sea, entrábamos al campo y de verdad sentíamos una mala vibra. Como regañados. No, una mala vibra por lo mismo, porque la gente estaba, en vez de alentarte, estaba emputada y entonces he notado mucho que los primeros minutos te aplauden todo, todo te aplauden. Hasta si te echas un pedo te aplauden. Pero después de los 10 minutos empiezas a errar un pase, empiezas a esto, empiezas el otro y ya empiezan las mentadas de madre, empieza el abucheo. Pero a ver, abuche al equipo rival, a nosotros, ¿cómo nos vas a abuchar? A ver, si yo quiero intentar algo más, ¿cómo lo voy a hacer? Si me equivoco, me vas a abuchar. Y en vez de querer intentar, pues ya no lo voy a hacer porque me voy a equivocar y me vas a abuchar y en vez de ganar confianza, pues la voy a ir perdiendo. Y otra cosa es, a ver, puto, si esto se lo digo a la afición mexicana en general, el día que nuestros estadios pesen lo que pesan los argentinos, órale, te pones una medalla de que eres una hinchada fuerte. Pénsala, verga, hijos de su puta madre, están callados todo el puto partido para gritar fuera este, fuera el otro, sí son buenos, para abuchear, sí somos organizados, hijos de su puta madre. ¿Se han organizados para alentar bola de hijos de puta, huevones de mierda? También lo son. Pénsala, verga, cabrón, si cuando quitaron, fui el primero en decirlo, cabrón, cuando quitaron las barras, pinches estadios, eran un velorio, güey. Cuando hicieron el movimiento de quitar las barras y se sintió, fue en un Chivas América que quedó 0-0, tú lo jugaste, era un puto panteón el estadio, güey. Por un problema que fue entre Atlas y otro equipo de mierda, como el Atlas también, por un problema que no está bien, la violencia nunca se va a justificar y está bien que hagan filtros para erradicar a los pendejos, pero lo que no puedes hacer que bien el fútbol mexicano lo ha hecho durante los últimos 10 años es quitarle la pasión a las gradas, güey. O sea, son pocos los estadios en México que pesan, que tienen esto, o sea, hoy en día no puedes meter una puta bandera, cabrón. No. O sea, ya las banderas no, los chicles no. Sí, no, no. Entonces, y de por sí la afición mexicana es cierto, no es una afición tan pasional como en otros países, güey. Entonces, ¿por qué para buchear y para mentar madres y para gritar fuera este y fuera el otro si son organizados? Se han organizado para alentar, putos. Se han organizado para alentar. Se han organizado porque necesitamos de, ok, quieres erradicar los grupos de animación como tal, de delincuentes. Ok, bueno, pon el ejemplo con una hinchada que aliente. Pero por otra parte, pon el ejemplo con un equipo que gane. Ah, bueno, güey, pero es que también entonces me estás diciendo cabrón, yo soy el aficionado, no vas a conocer un cabrón más leal a mi equipo, güey. A mí me emputa perder y me emputa, claro, güey, pero entonces eres un aficionado resultadista, o sea, vas por el mar, yo se lo dije un día en un momento, ah, es que pinches jugadores, yo no le voy a los jugadores, yo le voy al club, es que hay gente que sí, güey, o sea, hay gente, ah, bueno, pues que va en la verga. O sea, definitivamente no todos los fanáticos son como tú, güey. No, claro. Es como todo, hermano, o sea, tú estás pasando por un mal momento y llego yo y te digo, güey, pues tío, te lo mereces. Vales verga. Porque eres un pendejo. ¿Tú crees que eso te va a levantar el ánimo? Claro, definitivamente no. Pues si no mames, pues te va a terminar enterrando. Exacto, güey. A nosotros, bueno, el equipo no necesita que lo alientes cuando va ganando 3-0, güey. Ya estás en las buenas, ya pinche equipo está haciendo todo lo que tiene. No, en las malas, cuando va perdiendo 2-0, ahí entonces grita, güey, los jugadores se les va a enchinar la piel, les vas a levantar el ánimo, les va a dar más. Y va a cambiar el partido, pues eso es un hecho, pero pues no mames, van perdiendo los aguchados. Y dime si me equivoco, te va a doler más como jugador, te va a arder más, cabrón, perder, ir perdiendo y que veas a tu hinchada alentando los 90. Te va a dar vergüenza a que te estás perdiendo y te están abuchando, vas a decir, chinguen a su puta madre, güey. Güey, cuando eso pasaba, hubo un partido que perdimos, creo que contra Atlas en un clásico, pero el equipo jugó muy bien, le echó, éramos 9 jugadores, güey, y muy apenas nos ganó. Ah, los hijos de su puta madre. Y la gente, la gente terminó aplaudiendo, güey. Entonces todos entramos al vestidor de no mames, güey, así tiene que ser y la puta madre y tienen que, así, o sea, si la gente hiciera eso, entre nosotros mismos, digamos, no mames, ven a la gente, la gente viene y nos apoya, nos alienta a toda madre, no podemos jugar así, por ellos, hay que hacerlo por ellos porque la gente viene y disfruta, pero si es lo contrario, nosotros vamos, si no mames, pinches culeros, en vez de apoyarnos, pues nos terminan enterrando, o sea. Claro, y esa es mi opinión y ya estoy leyendo la comentario de lo de pendejos, güey. Ey, la chingada, váyanse a la verga, ¿sabes qué, güey? ¿Por qué? Porque a mí, a mí un día me lo enseñó, un señor padre, cabrón, me dice, güey, la lealtad de una persona en lo que sea en la vida se ve desde algo tan ridículo para muchos como desde la lealtad que le tiene a su equipo, cabrón. Tú quieres ver si alguien es leal o no como amigo, como esposo, como, ve lo leal que le es a su equipo, te podrá parecer ridículo. A mí mi papá era, güey, o sea, de niños, que perdían, vamos al estadio, hijos de su puta madre, y gritando y alentando porque ahí se ve la lealtad de una persona, ahí. Ay, no mames, es bueno, chinga tu puta madre, así como si no le das importancia el fútbol o lo que sea. No porque sea fútbol, o sea, te puede gustar los mangos, cabrón, no sé, güey, pero se ve en las malas, güey, en las malas. ¿Cómo estás con un amigo? ¿Cómo estás con tu pareja? ¿Cómo estás con tu familia, güey? Ahí se ve desde algo tan ridículo como el fútbol, ridículo en el aspecto de que mucha gente, exacto. Una pasión. Yo con mi equipo estoy en buenas, en más, oye, vas a decir, si en las buenas estoy, hijo de tu puta madre, en las malas, imagínate, en las malas más, cabrón. Aquí el tema es muy específico porque fue directo a Vega, güey, no a los demás. En cuanto Vega, creo que la cagó o lo metieron, algo pasó. Ayer Vega, para mí, para mí, ayer Vega mínimo metió huevos. Fue un abucheo impresionante, güey, entonces yo creo que lo entiendo. Pero cómo es que tal le chupaban los huevos hace una temporada? A eso voy. Ha decepcionado a gente, a mucha gente y por eso lo tratan así. Está bien o no? Quién sabe si está bien, güey? Es que está bien, güey. O sea, a lo que voy es, repito, te puede gustar o no lo que está pasando, pero también y tienes que tener un análisis muy cabrón a decir, a ver, güey, yo no sé qué esté pasando tras bambalinas, güey. Yo no sé qué esté pasando en el vestidor. Yo no sé qué esté pasando en su vida. Yo no sé qué esté pasando. Tengo que ser muy analítico y por eso digo, güey, si la situación es extra cancha, órale, miéntale a la madre. Oye, que lo ves en la peda y la chingada pierde en un clásico y lo ves de desmadroso. Ahora sí, hijo de tu puta madre, no? O sea, también hay que tener. Pero el jugador está pasando por un mal momento en la cancha, güey, y alienta a puto, porque de otra manera no vas a aportar nada, güey. No vas a aportar ni verga. Esa es mi opinión. Y si no te gusta, chinga tu madre, hijo de tu puta madre. ¿Por qué? Porque es mi pero grande. Porque sí, al final de cuentas la gente va a hacer lo que se le cante un gallo, pero me pedo, al final de cuentas. Y lo hablaba, oye, y otra cosa que lo hablábamos. ¿Cuándo a ti, a nosotros o a mí, que muchos en redes, chinga tu madre, bella, el pendejo? De 100 comentarios en esta madre, que aquí son muy valientes, putitos, aquí son muy valientes, pinches gatos de mierda. De 100 comentarios, de chinga tu madre, o sea, digo, de 100 comentarios en total, 30, 40, incluso a veces más, depende el tema, ¿no? Son de chinga tu madre, la chinga. Entonces, ¿por qué? De 100 fotos que me piden algo, de 100 personas que me reconocen en la calle, ninguna es mentada de madre. ¿Saben por qué? Porque son culos hijos de su puta madre. Y los que te la quieren mentar se retractan, los que yo sé, yo sé. Y los que te piden la foto son uno de esos que te mentaron la madre, pero no tienen los huevos, ahí están chupando el caño. Por pura estadística, por pura estadística, yo sé que más de uno que me ha pedido foto me ha mentado la madre en redes sociales, wey. Es más, cabrón, me ha tocado ver güeyes que me mientan la madre y me meto su perfil y me siguen. Dices, bueno, pendejo, si te caigo tan mal, ¿para qué me sigues? ¿No? Sí, de algo que me he dado cuenta es que los haters que tenemos o bueno, los que yo tengo, pues no son mis haters, son mis fans. Claro. De closet. Porque están al pendiente de mí y de todo lo que hago. Estás ahí. Y la única manera de llamar la atención es mentándome la madre y para que yo los voltee a ver, pues esa es su única manera de hacerlo. a mí me ha pasado que a veces me da por contestar a los pendejos y a algunos que les contestan a chinga tu madre. Ah, ministro, no te agüites, era broma. Saludos, carnal. ¿Qué te pasa, pendejo? O tengo varios que están, son de los que diarios están mamantatas y digo, ¿qué tan al pendiente? ¿Qué tan triste está tu puta vida, hijo de tu puta madre? Pero gracias, porque ahí están y nos alimentan, puto, en chacabera. Oye, güey, bueno, No, no, continúa, hermano. Quisiera tocar el tema financiero, no de números, sino de prácticas financieras como futbolista, pero ¿tienes algún otro tema? Varios, pero fluye. vamos a decirlo. Participa, hermano. Participa. Tú fluye, hermano. Ya estuve callado mucho de tiempo. sí, sí. Güey, es bien sabido que los futbolistas se meten en un barote y muchos lo desperdician, no lo invierten, les vale madre, lo que sea. En tu caso, ¿cómo fue este proceso? O sea, ¿tuviste etapas de despilfarro a lo pendejo o siempre estuviste centrado con tu lana? No, yo nunca, nunca, pues te digo, no soy un tipo de fiestas, este, yo realmente nunca me lo gasté en ese, en eso yo trataba de ahorrar, de comprarme un terranito, de comprarme cositas, de como tratar de ahorrar para cuando me retire, pues tener, pues a lo mejor la tranquilidad de poder vivir bien, ¿no? Este, pero sí ha habido algunos casos de compañeros que la neta son todo lo contrario, o sea, se lo gastan en el chupe, hacen una fiesta y hacen la fiesta más cara, este, se compran los mejores coches, este, y no sabes si realmente están invirtiendo, realmente esto no sabes cuándo te va a durar. Claro. Aprovecha lo que estás ganando ahorita porque mañana quién sabe, ¿no? Y ahora que me pasó esto de que, puta, de un día para otro dejé de jugar, güey, no mames, o sea, dejé de percibir hasta la nota y si no tengo nada de dónde percibir otra la nota, verga, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahora ya, por ejemplo, tengo más cercanía con algunos jugadores y yo les digo, hermano, a ver, ahorita que sigues jugando, que tienes contrato, trata de hacer algo para que cuando te retires no te pase lo mismo que a mí, o sea, como experiencia te lo digo porque realmente dejar de percibir la lana que recibes es, está cabrón. ¿Pero tú estás preparado? Fíjate que no. ¿Tuviste gente inteligente cerca de ti? ¿Te encuentras de toda? Sí y no, o sea, perdí mucha lana en el camino, me robaron, me robaron mucha lana en el camino. ¿En qué pudieras decir perdí? En inversiones, o sea, gente que te invita a invertir y lo único que quiere es robarte, ¿no? Entonces, ¿y si te robaron? Sí, muchísimo dinero, hacen mucho, en un fraude, perdí también una la nota, afortunadamente con lo que gané durante los años que sí alcancé a recibir algo, pude hacer cosas, construí mi rancho, compré un departamento, compré varios terrenos, pero está en los terrenos, yo no tengo líquido, el líquido para construirlo, el líquido para empezar a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, de cierta manera, ahorita sí me atoré un poquito, pero creo que... Ya mi hijo le está enseñando su carrito a tu bebé. Perdón, hermano, continúa. Me atoré un poco porque no tengo líquidas, tengo que empezar a vender un terreno, una propiedad como para otra vez empezar a hacer otras cosas, porque sí, la verdad, me cayó de sopetón y está difícil, o sea, realmente no es fácil. Si pudieras decir, digo, fuiste inteligente con tu lana siempre y todo por lo que nos comentas, pero así que digas, este gustito sí me lo di, cabrón, o sea, así con mi primer lana chida, me compré tal cosa, ¿cuál fue tu primera así gustito? Sí, siempre fui, bueno, siempre fue de que cuando me vaya bien a mí, o sea, yo voy a sacar a mi familia de trabajar, a mis papás y que nada les falte. Eso fue lo primerito, ahí fue donde mi primera lana, pero después tenía ganas de comprarme mi camionetita chida, me compré la G500, esto es la cuadradita, o sea, está chido eso, claro, perrón, entonces, este, pues sí, sí me di mis gustitos con ese tipo de cosas, con viajes, tampoco fui muy farolero, nada de que viajara y no había en privado, este, los hoteles más caros, o sea, no, yo también siempre fui medio pelo, un telito, o sea, nunca fui de despilfarrar tanta lana, o sea, siempre fui tranquilo, pero con esa camioneta fue yo creo que lo que más gasté en un coche. a toda madre, cabrón, sí, sí, imagínate trabajar tanto para no darte un gustito, de vez en cuando dices, hasta cabrón. Hermano, hubo, ahorita que hablábamos temas de riña, temas de calentura ahí en la cancha, ¿cuál es la que más te acuerdas que hayas dicho este hijo de puta sí le quería poner un bergazo? Este, hubo una... La verdad es que ese puto zape que le metiste, tengo poca madre, güey. No, hubo una contra Atlas que me expulsan, que a un güey lo agarro del cuello, pero llega otro puto y me avienta por la espalda, que ya lo he visto en varios partidos y a ese güey le encanta llegar por la espalda, llega por atrás y los empuja a todos. ¿Quién es? No, sí, hombre, para no empezar a... Quínca tu madre, por eso juegas en el Atlas. de repente sí, como que me quedé con las ganas de sacarme esa espinita y luego la última pues creo que fue con Henry contra la América allá en un club. Ojo, a mi percepción Henry es odiado rival, pero es un tipazo, ¿no? El cabrón, ¿no? La verdad no he tenido el gusto de conocerlo, me imagino que sí es un buen tipo, o sea, realmente no hay odio de que puta ese güey me lo odio, simplemente es calentura de un partido que sucede. ¿Cuál fue el pedo en ese partido? Ese partido fue un 0-0 en el Azteca, ¿no? Sí, un 0-0, pero alguien de la América creo que tira un rechace que el balón iba, no sé si fue rechace o pega, o alguien la desvía y el balón va hacia, hacia el fuera, hacia afuera, hacia como el, hacia la portería de ese lado. Este, entonces, justo quedamos cerquita, entonces yo voy y cubro el balón para que salga, entonces lo cubro y él va y me choca por la espalda, así me avienta, entonces ahí nos empezamos a encarar y en eso pues estaba Gudiño ahí, el Gudiño, entonces empezamos a hacernos de palabras. ¿Qué se dicen? O sea, que siempre tenía la intriga, ¿qué te dices ahí, güey? Ah, pues groserías, güey, joder de puta madre, ¿qué te crees, pinche perro agrandado? Palabras así, pues que te salen en el momento, entonces el güey como que me quiso agarrar así y luego llevó Gudiño, entonces lo agarró del cuello como para separarlo, entonces yo también lo quise agarrar del cuello, pero como su mano me estorbó, se me fue la mano hacia arriba. Así le diste un piquete de ojo. Y le piqué los ojos, güey, 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 pinche dedos, le entró hasta acá, entonces no se lo saqué, güey. Yo lo estaba viendo y más porque ya existía el barrio, lo estaba viendo con mi esposa, me van a echar a mi pocho, me van a echar al pocho. Sí, el árbitro me la perdonó, pero después se la cobró, desgraciado. ¿Qué pasó después de eso? ¿No te dijo? pendejo, me fijaste el ojo o algo. No, no, después hubo también en medio campo, tengo una foto donde también nos seguimos diciendo de palabra, le iba, así le arranco la cabeza, así. A la mierda. Puras de esas, pero ya ves que uno se embalentona ahí, pero este, pero ahí queda pues, o sea, ya si nos vemos en el, nos tuvo en el o algo, pues no, no pasa a mayores, pero calentura de partido que sí te prendes y no mames, le quieres arrancar la cabeza al cabrón que sea. Claro, hubo otra que ese día también te amé cabrón, cuartos de final cuando eliminan a la América, supongo que se vivió menos la calentura porque estar a puerta cerrada, que es otro tema que quiero tocar, cómo fue vivir esos partidos a puerta cerrada, pero están eliminando a América, que hay un delantero a la América, no sé qué, y le haces, ¿la quieres, puto? ¿La quieres? Te la doy, cabrón. Sí, es que ahí el vato me quiere encarar, entonces le meto el cuerpo y lo saco. Entonces el güey estaba pidiendo falta penal, no sé qué, le digo, no mames, párate, es ridículo. No, que no sé qué, y él como que me quiere jalonear la playa y le digo, ¿qué, la quieres? Y le hago así, ¿qué, la quieres? Ahorita terminando el partido te la mando. Entonces el vato se calentó y se me dejó venir y ya todos se empezaron a meter, pero es porque, por lo mismo te digo, se prenden y te enciendes y luego ya pues vas ganando, íbamos ganando, creo que sí, ¿no? ya eliminaron a América. Exacto, íbamos ganando, entonces obviamente te dices, a la verga, pues déjale algo de pedo para que también pase el tiempo, para que se le corte el ritmo al partido, para que... Meterle hielo, ¿no? Ya exactamente, para enfriar todo el pedo, entonces se hace la riña y ahí le ganas unos minutitos, lo que sea, para que el partido ya se acabe. ¿Cómo fue esa etapa de los partidos a puerta cerrada, hermano? Si es... ¿Te das cuenta que era un entrenamiento más, güey? Un interés cuadra. Si de verdad era... Sí, sí. No se sentía como un partido real o... No, prácticamente es como un partido de pretemporada que pues no hay mucha gente que va a hacer el estadio y pues no es lo mismo, no es lo mismo. Todos los gritos se escuchan de los jugadores, este... Por ejemplo, esa es una duda que yo tengo durante... Con un estadio lleno, ¿sí escuchar lo que se gritan en la cancha, güey? ¿Entre nosotros? Si lo tengo aquí, sí. Por ejemplo, yo veo que los entrenadores le gritan ayer, ¿no lo escuchas o sí? No, no, no. No escuchas más que... A veces tratas como de hacer señas y gritar y ya volteas, pero te haces señas y le dices, ah, Simón, medio le entiendes, pero lo que te dice, no. ¿Y lo que dice la tribuna, qué tanto le entienden? Si es en Buya, sí. Buya, pues todos, pero si es uno solo que tú me gritas, no... Ni aunque estés cerca relativamente. Al menos, claro, que voy a... Yo pensé que Nahuel escuchó mis mentadas de... Al menos que vayas al saque de banda y pues esté... Ahí sí lo escucharías. A 5 o 10 metros, pues ahí sí escuchas el... Pero, por ejemplo, ya estás en el medio campo y realmente se tiene que... Pero, no sé, un cielito lindo o algo así cuando... No, mames, otro pedo, se te enchina la piel y dices, a la verga, ¿qué es esto? Si te pudiera preguntar tu partido más memorable. Mi partido más memorable. Es el que digas, no mames, este... ¿Cuál fue? Sí hubo uno, no sé si hubo un clásico que ganamos 3-0 y la gente empezó... Ese, que yo ahí estuve en el Azteca. Hubo... Que la gente se para, empieza a brincar todos con... No sé, que son pañuelos. Ah, pero ese fue en el Acron, ¿no? Sí, en el Acron. En el Omni Live 3-0. Este, que dices, no mames, o sea, qué pedo, se te enchina la pinche piel. Dices, esto es chivas, esto es lo que... Yo me acuerdo de un 3-0 en el Azteca, güey. Ese estuvo bellísimo, cabrón. Sí, es que ahí la gente está mucho más lejos, entonces como que toda esa energía, no uno... ¿En dónde? ¿En el Azteca dices? En el Azteca, en el Azteca. Es que es muy grande hacia allá, pero en el Acron, como está más reducido, se hasta retoma el pedo, O sea, es como... Se siente diferente el apoyo. Allá, obviamente, cuando metes un gol y empiezas... El grito, dices, ala, a ver, se escucha bien chingón. Pero ya en cuestión de apoyo y que te empiece como a generar algo, creo que el Acron, porque está más reducido, está más cerca, retumba todo el pedo y se... La neta, o sea, ese momento, si se repitiera siempre, si cuando el equipo va perdiendo, los aficionados hicieran eso, no mames, olvídate, otro pedo sería. Claro. ¿Y tuviste algún partido que haya sido malo para ti? O sea, que dirás, este fue mi peor partido, mi peor momento. Muchos, muchos, la verdad es que sí, tuve muchos. Muchos errores, hubo un partido contra Monterrey, que quise dar un pase para atrás, me equivoqué, se la filtré a suazo y nos clavan y perdimos. O sea, no, la verdad es que malos momentos tuve muchísimo porque me anticiparon, porque no rechacé bien, o sea... Y es que siendo defenso, un error es garrafal, ¿no? Sí, sí, sí. No es lo mismo tener un error como delantero que un error como portero o como defensa. Exacto. Sí, el margen de que te metan goles es mucho menor. Claro. Bueno, mucho mayor, más bien. ¿Cómo es tu llegada a selección mexicana, hermano? ¿Tu primer convocatoria? Porque este es otro tema, güey, eres campeón, eres campeón olímpico. Gracias a Dios. ¿Dirías que es de los momentos más bellos de tu carrera? Sin duda alguna y lo pongo como primer lugar por encima del título con Chivas, que ese título con Chivas, o sea, es otro pedo, se da cuenta que están muy cerquitas, pero sí, el oro olímpico también es otro pedo porque es algo internacional, tu país, este, representas a tu país, o sea, realmente es otro... ¿Cuántos años tenías cuando fuiste? Teníamos 23 años ahí. Mi primera convocatoria fue en el 2011, creo, empezamos en Panamericanos, que los Panamericanos fueron aquí en Guadalajara, que los ganamos, después se vino el preolímpico, después se vino Toulon, o sea, ganamos todo, ganamos el Panamericano, el preolímpico, ganamos Toulon, ganamos los olímpicos, este, pero me tocó estar en Copa Oro, en una Copa América, este, fui al Mundial en el 2014, o sea, realmente he sido un bendecido, si te puedes analizar mi carrera, ha sido bastante bueno, o sea, muchos jugadores han tenido años en primera división y no han tenido la oportunidad siquiera de ir una sola vez a la selección, entonces, la verdad es que en ese sentido estoy muy agradecido. Ese momento cuando, ¿cómo se vivió a nivel equipo, a nivel, ahí en la selección, cuando saben que el rival era Brasil para la final? Pero nosotros estábamos tranquilos, los que estaban presionados, quizás, eran ellos, porque era Brasil, eran los favoritos, eran los que supuestamente tenían que ganar, ¿no? Entonces, realmente ahí ya te quitan presión a ti, tú como México, que eres un país que compite, o sea, haber llegado ya a la final, o sea, ya obtener medalla, pues ya habías logrado algo chingón, ¿no? Ya decían los comentaristas o la gente del periodismo, no, pues ya México ya aseguró su medalla, pues yo creo que ya con eso está más que bien, pero no, nosotros ya decimos, no mames, ya hicimos lo más difícil, ya estamos aquí en la final, no mames, pues vamos por todas. Por el oro, ¿no? Por supuesto, entonces. Había un buen ambiente en el equipo. Perrísimo, desde Panamericanos se hizo una selección, o sea, no todos estuvieron en todo el proceso, pero la base que estuvimos, no mames, otro pedo, y luego la gente que venía, no mames, integraba a toda madre. Peralta estaba en un gran momento de su carrera, yo creo que el mejor. Sí, de hecho, yo creo que ahí fue donde empezó a repuntar desde Panamericanos que fue goleador, que empezó ahí, entonces llega de refuerzos al Sido, de Corona, el Cepi, se integran a toda madre, Giovanni, o sea, jugadores que no habían estado con nosotros en todo el proceso, pero güeyes ya que con jerarquía, con partidos chingones en equipos importantes, y además ya estaban pues relativamente grandes, ¿no? entonces todos chavos, no mames, hicimos un, no sé, o sea, un equipo, nos llevábamos muy bien, nos acotorramos todos muy bien, el cuerpo técnico también nos apoyaba en todo, ¿sabes qué? Necesitamos esto, ¿no? Sí, vamos a lo que necesiten, lo que quieran. En la pretemporada de los partidos amistosos no nos fue bien para allá rumbo a los olímpicos, entonces obviamente la afición y la, la, los medios, nos empezaron a matar con todo y que este equipo y que esta selección no va a llegar a nada y que la chingada y que no sé cuánto, entonces obviamente adentro, en el plantel nos acercamos, nos juntamos, platicamos, muchas veces pues hay que cerrar filas, realmente los que importamos pues somos nosotros los que estamos aquí, entonces si nosotros nos enfocamos podemos hacer las cosas muy bien y se nos fue dando, o sea, ya empezamos el torneo, empezamos de menos a más, todo se nos fue dando, fuimos avanzando, fuimos mejorando futbolísticamente y entonces te digo, ya llegamos a la final y todavía decían, había conformismo, no, pues México ya, ya está. Ya con eso, ¿no? Con esto, nosotros no, nosotros queremos trascender, esa era la palabra clave, trascender, entonces nosotros queríamos ir por todas, además Brasil, Brasil venía jugando de una manera y a la hora de enfrentarnos a nosotros cambió su alineación, entonces en la misma charla dice el entrenador, este muchachos, vean, Brasil cambió su alineación porque sabe lo que somos, sabe lo que jugamos, nos respetan, entonces ahí dijimos, a huevo, o sea, nosotros hacer lo nuestro, porque al final de cuentas los presionados son ellos, los que tienen que hacer, las figuras las tienen ellos, que tenemos que perder, al contrario, ya ganamos, nosotros ya estar aquí, ya ganamos, no tenemos nada que perder y fuimos por todas, se nos dio por supuesto también, tuvimos la fortuna de anotar, temprano, temprano, y además, el segundo gol fue una jugada que siempre practicábamos, bueno, el segundo gol, esa Peralta nos metió, nos eliminó en cuartos de final una vez, con ese gol, esa pegándole bien, siempre sale, entonces la practicábamos, siempre, este, y pues además, ¿a quién se la ibas a dejar? Creo que Chatón pidió esa jugada para él rematar, y dijo, no, déjame a mí, pues el Cepi traía toda la confianza, traía gol, y además, pues, en la marca eran muy distraídos, no marcaban muy bien, entonces todo salió perfecto, desde el golpe de Marco Fabián, el toque preciso, el toque preciso, el movimiento, el bloqueo que hicieron, este, porque es toda una... ¿Cómo te tocó vivir ese gol? Sí, yo estaba en el rebote, entonces lo vi de frente, pin, remata, entonces como que... Cámara lenta. Sí, güey, ese momento es bien perro, porque como que, ah, y empiezas a correr, ¿has visto un güey que celebra un gol? Sí, el comediante. hace cuenta, entonces, no mames, y ya vas y festejas, corres, este, y, y, y celebras eufóricamente, güey, entonces, también hubo otra jugada en el partido, ya nos había metido uno Hulk, entonces hubo una en último minuto de Oscar, como manda en un centro, güey, entonces esa no mames, esa sí también la vi en cámara lenta, dije, no mames, y cuando la falla, dices, ah, güey, de aquí son. Porque sí estaba solo el toque. no, ya cuando pitó el árbitro, no mames, o sea, otro pedo ya. ¿Quedó 2-1? Sí, 2-1, te hincas, este, no te la crees, güey, dices, no mames, estoy viviendo un sueño, ves a todos llorar, ves a todos corriendo, ves a todos los mexicanos, a todos los mexicanos, que eran un chingo, güey, que estaban apoyando ahí, no mames, lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de lograr, y luego ya estás en el podio, estás arriba. Otro cancha de Wembley, otro pedo. otro nivel. Nada de que me votó, güey. O sea, todo se dio, el escenario, este, el buen partido que hicimos, estar ahí, viendo la bandera en lo más alto, este, con tu medalla en el, en el, escuchar el himno en otro país. Escuchar el himno en otro país. ¿Cómo es? O sea, es que son cosas que de verdad no, no las puedes. Describir. Exacto, no, no hay palabras como para escribir ese momento, es que tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, para que, no sé, para que me puedas entender lo, lo que te pasa. O sea, una película, güey, o sea, a veces tú dices, cuando ves una película y ves que un güey está, y le pasan como que toda su vida o así, realmente sí te pasa, güey, aquí de puta, desde como empezaste, todo te empieza a pasar, y dices, no mames, ¿dónde estoy? Lo que he logrado hasta ahorita. Ahorita que hablabas de esa mentalidad de, de que, de, en el, en el, en el club, bueno, no en el club, en el equipo, había este no conformismo, a mí me tocó verlo, y te quiero preguntar, ¿lo podrías comparar con el Chivas de 2017? Te lo pregunto porque yo cuando, me tocó mi primer gira en la música, entonces, yo estaba viviendo en Estados Unidos, vengo, y me toca ver los campeones de Copa, contra Morelia, y va, la chingada, en el festejo, voy con Carlitos Fierro, que le mando un abrazo al güero, y me acuerdo, se me, se me quedó muy grabado, que llego, bien, pinche güero, felicidades cabrón, y ahí tengo un video llorando yo, en la final de Copa también, y, y, y se me quedó muy grabado, como los jugadores que estaban ahí, traían esta mentalidad, me dicen, no felicidades verga, vamos por la liga, vamos por, y yo dije, o sea, se me quedó muy cabrón grabado ese, wow, o sea, incluso acaban de ser campeones de Copa, ya estaban pensando en la liga, dicen, no, 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 vamos por la liga, pudieras compararlo, o sea, crees que había esa misma energía, sí, esa misma energía era, era, era igual, o sea, la camada de jugadores, es que es bien importante, el cómo te lleves con tu compañero, porque si hay un tema de egos, o sea, puede haber los jugadores más talentosos, pero si hay un tema de egos, ya es difícil, porque yo no se la paso a ese güey, para que él no luzca, y entonces la fallo yo, puta, qué güey, si me entiendes, cuando, cuando puedes asegurar, y toma, mijo, jugamos en equipo, y todos, todos celebramos, porque somos un equipo, cuando aprendes a jugar en equipo, cuando eres compañero, pasan cosas buenas, entonces, en esa época, era bien importante, es bien importante el güey que tienes enfrente, que, que, que es tu líder, si ese güey, no mames, tiene buena comunicación, es sincero, te dice las cosas al Chile, este, y lo que te dice, es lo que hace, no mames, o sea, te ganas a los jugadores que tienes enfrente, güey, ese, Matías Almeida, no mames, eso, eso, eso lo hizo muy bien, ese güey, por más, que no jugaras, estabas contento, y eso es bien difícil, no jugar, no mames, te, te emputas, te entrenas mal, te haces caras, o sea, con ese güey, no, con ese güey, todos trabajamos al parejo, o sea, suplentes, titulares, entre escuadras, no mames, y eso hacía, que el que estuviera jugando, elevara su nivel, porque si se distraía, el que venía atrás, venía pisándole los talones chingones, entonces eso pasa mucho, deja de haber competencia en los equipos, y pasa que no rinden, o sea, a lo mejor en Chivas empezaron con la competencia toda madre, y ahora ya ves que no es lo mismo, a lo mejor algo están dejando de hacer, algunos dejaron de competir, no hay buena comunicación, no hay buena comunicación, pero eso también lo hace el entrenador, lo genera el entrenador, porque hay alguien mejor, o a lo mejor yo como suplente, estoy mejor que el que está jugando, y no me consideras, y no me consideras, y no me consideras, entonces llega un momento en el que, pues no mames, por más que te haga así, güey, aquí estoy, o sea, no me vas a meter, entonces ya empiezo a cambiar. Y es parte de lo que hablábamos, o sea, como aficionado, nunca vas a, no vas a entender todo lo que hay detrás, o sea, las chivalácticas de 2020 para mí, y lo dije en su momento, yo cuando, en papel, en papel veías el plantel que se armó, yo decía, no mames, no mames, o sea, olvídate, estos son campeones, y de hecho iban bien, iban bien, llega la pandemia y la chingada, y luego llegan a semifinales contra León, incluso la Copa GNP, nos la roba Cruz Azul, ahí con un pinche penal, es rarísimo, pero, por más que era una Copa X, bueno, se llegó a la final ahí, y en semifinales, nos quedamos en la línea con León, con un León que, creo yo, no fue superior, que nosotros simplemente la metió, pero, era un plantel, que luego no te explicas el por qué, cómo de una temporada estar en semifinal, la otra, ¿qué dirías? o sea, tú, tú que estuviste dentro, ¿qué pasa? por ejemplo, y otro ejemplo es, el Chivas campeón de 2017, y la otra temporada, ni el Iguilla, sí, siempre pasa de que, pues, de cierta manera, o bueno, inconscientemente te relajas, o sea, dices, puta, ya, lo logré, ya lo logramos, entonces, como que ya deja de haber esa presión, entonces, de cierta manera te relajas, entonces, lo que tiene que pasar cuando logras algo, tiene que haber un cambio, tienes que tener refuerzos, aunque estés muy bien, como para que los demás digan, ah, no mames, o sea, tenemos que seguir por lo mismo, con que traigas un jugador, dos, o sea, ya les cambias el panorama, entonces, ya es diferente, dices, bueno, si traen gente es porque necesitamos seguir como vamos, ¿no? pero pasa ese, y pasa con todos los equipos, o sea, lo hemos visto, o sea, porque ya llega ese momento de que te relajas, y dices, puta, ya lo logré, ya no hay pedo, si un torneo lo hago mal, pero realmente, si eres un equipo grande, todo el tiempo tienes que seguir, tienes que seguir, no puedes bajar los brazos, tienes que dar, dar, dar. Y si, si es diferente, digo, tú toda tu carrera la hiciste en Chivas, estuviste a préstamo en Toluca, y estuviste a préstamo en Necax, ¿sí es un tema muy cabrón, el vestidor de 11 mexicanos? Sí, 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 sí cambia, sí cambia muchísimo. Además de que lo que ya hablábamos, la playera de Chivas pesa, este, por ahí, es un equipo que te hace o te deshace, pero 11 mexicanos, ¿qué dirías, cuál es el contraste a, no sé, cuando jugaste en Toluca, o cuando jugaste en Necaxa? Es que mira, por ejemplo, me tocó en Toluca, puros paraguayos, eran más paraguayos que nada, entonces esos se juntan, este, y de cierta manera son grilleros, o sea, hacen que el vestidor, que no haya armonía, entonces, entonces cuando eres, cuando son buenos líderes, por ejemplo, Toluca nos fue muy bien, ahí eran, eran, eran buenos líderes, pero de todas maneras, no dejan de ser, hacen su grupito, como son más, pues se juntan, se juntan entre ellos, y empiezan a querer dominar, a querer ser los dueños de, en Necaxa, me tocaron puros chilenos, eran como ocho chilenos, entonces, pues sentían que, 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 que ellos las podían todas, ¿no? Entonces, ahí, pues ya hay más grilla, este, se empiezan como, entre ellos, en la cancha, si hay más, se la pisan a pasar entre ellos, este, no te la pasan a ti, entonces, todo ese tipo de cosas se empiezan a notar, acá, pues acá, no, acá, todos somos mexicanos, en ese sentido, saben que todos tenemos, que, caminar parejo, o sea, tenemos que ser un buen equipo, la realidad es que no todos se llevan muy bien, o sea, esa es una realidad, no todos se llevan bien, pero saben trabajar, porque todos trabajan, no mames, o sea, todos corren, todos meten, tienen una dinámica increíble, este, pero la realidad es que, que no se llevan bien, hay, hay grupitos, o sea, hay dos, tres que se llevan mejor que estos, y pues estos se juntan, entonces, de cierta manera, así, y eso influye en el momento de jugar, si hay división, claro, claro que influye, claro que influye, porque, pues, es, es, no sé, nosotros tres, y yo te digo, güey, tú eres el mejor, ese güey, no, ese güey, no, y se la pasan entre ustedes dos, claro, cuando la tengas, y si ves a ese güey, solo mejor dámela a mí, ah, órale, pues ya está, entonces, me cago, exacto, ese güey, la verdad me cago, por sus micrófonos, sí, entonces, o sea, sí termina mermando, eso es una realidad. Pues falta de profesionalismo, ¿no? Porque, ¿qué sería, güey? Digo, y más cuando se ha visto que sí existe cuando hay un poco de animosity, ¿cómo se dice? Un poco de grilla con el entrenador, ¿no? Se ha dado, se ha dado que hay entrenadores que no caen bien, cabrón, es que no tienen jerarquía, o no tienen, voz de mando, exacto, no tienen como los pantalones para tomar decisiones, para decir, güey, tú eres el mejor del equipo, pero no andas bien, ven, siéntate aquí, le voy a dar la oportunidad a este güey. Sí, es como, ah, tú eres el líder, sí. Tienen que pedirle permiso casi casi al jugador para ver si quiere salir del campo, ¿sí me entiendes? Y entonces, eso, Y se le dice que no, y lo deja, ¿no? Es que te das cuenta, güey, yo como, yo juego la misma posición que tú, entonces, veo que el entrenador no lo saca, o casi, y si lo saca el vato hace caras, y por no hacerle caras, el güey no lo saca, entonces, pues, puta, cuando yo veo esas actitudes, digo, ay, no, pues este güey es su hijazo, empieza a decir, pues es su hijazo, y no lo vamos a ver, por más que haga lo que haga, y ahí es cuando empiezan las cosas, y empieza uno a hacer una cosa, empieza uno a jalar para allá, otro para allá, y es cuando empieza todo a valer madre. Claro. Oye, ¿qué? Quiero hablar del tri de nuevo, güey, no hay pedo, si me revuelvo con el tri, creo que ya, ya me he desahogado contigo, sobre la selección mexicana, pero quisiera preguntarte a ti, a ver güey, tú estuviste en uno de los mejores momentos del tri, de la selección mexicana, ¿a qué crees que se deba que ahorita, pues no anden chido, o sea, nomás no, y decepción, tras decepción, y corren al técnico, o más que ahorita, más que ahorita, más que, creo que podemos aquí darle un giro de aportar, ¿no? Si tú pudieras decir, ¿qué le hace falta a la selección mexicana, para dar ese siguiente paso? Porque, y se ha visto, chivas, a nivel sub-17, sub-20, ganan todo siempre, la selección mexicana, sub-17, sub-20, han sido campeones del mundo, tal, ¿qué? ¿qué pasa, con ya cuando son estrellas, a nivel mundial, a nivel? Una, una es, empezar a dejar de imponer jugadores, ¿no? Si existen las vacas sagradas. Claro, o sea, un entrenador, si lo pones, bueno, a mí déjame hacer el trabajo, a mí déjame meter a los jugadores, déjame que yo la cague, o sea, no me impongas jugadores, porque a lo mejor no entra en mi esquema, de juego, entonces, pero una vez que me lo impones, y me dices que lo tengo que meter de titular, puta, pues entonces me estás rompiendo como, todo mi esquema, y mi manera de jugar. Y quien impone es la federación, imagino. Y los dueños, y la chingada. Los dueños, las televisoras. Otra, es que, puta, se me fue. El primero era que, imponer, imponer los jugadores. Otra, los egos, los jugadores que vienen de Europa, yo juego en Europa, güey, ¿tú qué me vas a decir? Como lo dijo, Nery Castillo, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Tú juegas en Europa, y yo te digo, güey, pues tírame la larga, ¿qué me vas a decir a mí? Yo juego en Europa, ¿cómo que larga? No, te la doy aquí al pie. Entonces ya empieza, ya no hay, pues ya para la siguiente, ya no te voy a decir nada, pues te digo algo, y te aguitas, y me quieres hacer. ¿Sí te llegó a pasar eso? Sí llega a pasar, sí llega a pasar. Obviamente a mí, me tocó ir a la selección mayor, pues en el mundial, imagínate, estaba Rafa Marquez, estaba Chicharito, estaba Giovanni Dos Santos. Sí te tocó, sin decir nombres a lo mejor, pero sí, sí, sí me podías decir, si hay un güey muy mamón, si había un güey que sí se las daba. Sí, 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 sí las hay, sí las hay, y hacen su grupito, los que juegan en Europa, traen su grupito y andan siempre juntos, y pues tú que eres el puñetón, y eres de los chavitos, pues tienes que buscar dónde te metes, para que otorrean, puta que hueva. Exacto, entonces, eso pasa, eso es una realidad, y, y pues eso es lo que termina afectando, además de que si no tienes una buena, estrategia de juego, o sea, los jugadores a lo mejor no te entienden tu idea, pues es más difícil todavía, pero si tienes una idea clara de, mira güey, tú tienes que correr aquí, y cuando este güey esté aquí, tú ponte acá, o sea, que ya sepan o que se entiendan, porque también el cambiar muchos jugadores, no, no, no sirve de nada, porque no se terminan entendiendo, ¿sí me entiendo? Claro. Entonces, a lo mejor ya armas tu equipo, entonces tú ya sabes, por ejemplo, en los olímpicos yo jugaba de volante, y el Cepi era nueve, entonces ya sabía que si me la daba, nomás la tiraba por dentro, y ahí estaba el Cepi, y ya corría por dentro, y me la dejaba, y yo seguía avanzando, y hacía un cambio de juego, entonces esas transiciones ya salían automáticamente, por ejemplo, porque las practicábamos, porque es lo que hacíamos, si ese tipo de cosas, no la sabe gestionar un entrenador, también es difícil, la verdad. ¿Cómo viviste la eliminación de 2014? Te parte el corazón, me imagino, ese no era penal, ese promocion no era penal, yo lo confieso, lo he dicho muchas veces, yo nunca, no soy fan del fútbol, yo no veo fútbol, oye que la selección, que el Real Madrid, tú ves a Chivas, yo veo a Chivas, y a River, o sea, es demasiado la pasión que descargo con Chivas, que oye, que al final del mundial me vale verga, la selección, no, yo no la veo, o sea, me emputa, para mí es más mexicano Chivas, que la puta selección, entonces digo, esa es la verga, pero sí, esa sí me tocó, estar ahí con mi papá, y con mi hermano, que se apasiona, y decir, verga, que loco, que cabrón, tú cómo la viviste, que si me puedes decir, en ese momento, en el momento que marcan el penal, dónde estaba yo, qué sentí, sí, bueno, yo estaba en la banca, este, estábamos ahí todos apoyando, y pues desde la banca vimos esa, esa jugada, no, obviamente todos la vimos, que fue un clavadazo, terrible, pero, pero también los intereses siento que van un poco más, o sea, no es lo mismo que México avance, a que Holanda, pero México trae mucho más gente, México, muchísima más gente, México, según yo, México, a la FIFA le conviene mucho más, que avance México, acabemos de Holanda, cabrón, están como locos, aunque Holanda venía de una final, de hecho México es el primero, o el segundo país, que más gente lleva a los mundiales, güey, está muy cabrón, es que bueno, güey, es a lo que voy, cuando tú le dices a alguien, que no sabe nada de fútbol, le dices, güey, tú sabías que Chivas es el equipo, con más afición en el mundo, o el segundo, te va a decir, no mames cabrón, el Real, el Barça, ojo, es mucho más popular el Real, el Barça, el Manchester, el Mundial, pero en cuanto a afición, simplemente por lógica, el país más grande del mundo, donde el fútbol es el primer deporte, es Brasil, entonces el equipo con más afición del mundo, es el Flamengo de Brasil, con 50 millones de Brasil, el segundo más grande, donde el fútbol es el número uno en el mundo, o sea, que el fútbol es lo que se come, y lo que se vive, es México, estamos hablando de 130, 140 millones de cabrones, o le vas a las chivas, o le vas a la América, exacto, tal cual, entonces, y en Estados Unidos, güey, donde hay 40, 50 millones de mexicanos, igual, o sea, es impresionante, entonces a lo que voy, es cómo viviste ese momento, ese fue más que nada, o sea, sientes que puta, nos están robando, le están haciendo el paro a ellos, es lo que piensas en ese momento, y pues te da coraje, pero ojo, realmente lo que nos eliminó, no fue ese penal, o sea, porque Holanda no venía jugando bien, ya se para atrás, no venía jugando bien, entonces, aunque ellos nos hayan empatado, o sea, nosotros teníamos con qué competirles, güey, nada más que ya ahí el entrenador había hecho unos cambios, había sacado, creo que a Giovanni, sacó a quien más, o sea, el equipo estaba muy bien, no debiste hacer cambios, debiste dejarlos un poquito más, luego declaró que Giovanni le pidió el cambio, entonces, él dijo, pero puro pedo, puro pedo, entonces, luego haces cambios, entonces, automáticamente ya te echas para atrás, el otro equipo agarra su segundo aire, te distraes en la marca, y te clavan el segundo, nunca he entendido eso, cabrón, hay entrenadores que vas ganando, se vio ahora en la puta final, cabrón, lo que pasó, pasó lo que nos pasó en la final aquí contra Tigres, exactamente güey, justo ahí va, yo en esa final, que puta me caga tocar este tema, porque me dan agruras otra vez, vas ganando, yo no entiendo la lógica, no solo de este entrenador, de muchos entrenadores, y se ve mucho en el fútbol mexicano, esta puta lógica tan estúpida, y voy ganando, déjame hecho para atrás, no la entiendo, no la entiendo, tú te ha tocado vivirla, ¿por qué? ¿qué es lo que pasa, cabrón? No lo sé, pues ya piensan que, asegurar el marcador, está bien, yo como boxeador, si veo que le estoy ganando, le rompo su puta madre, ¿cómo voy a echar para atrás? Ya veo que lo toqué, lo que le estaba haciendo daño a Tigres, era que no le soltabas la pelota, ¿sí me entiendes? No le soltabas la pelota, entonces, lo incomodabas todo el tiempo en la presión, a lo mejor Alexis ya no se llevaba a uno, pero el güey iba y presionaba, entonces, Cisneros hacía lo mismo, entonces ellos que jugaban al pelotazo, pero una vez que le quitas esos dos delanteros, y le das la iniciativa a Tigres, a Tigres, que es un equipo que es el que mejor te maneja la pelota, yo creo que en el fútbol mexicano, le estás dando toda la iniciativa para que te haga daño, entonces, fue un error, a lo mejor si lo quieres hacer, sí, pero fue muy temprano, aguanta el minuto 38, 39, ya que faltan unos 7, 6 minutos, 7 minutos, ahí, ahí empiezas a hacer tus cambios, ¿por qué? porque ya le robas 2, 3 minutos, entonces ya enfrías el partido, entonces ya empieza a ser diferente, pero al minuto 25, minuto 30, te sacas dos delanteros, luego te empatan, luego te dan la vuelta, quieres meter goles, tienes que volver a meter delanteros, pues ya sacaste tus delanteros, tienes que volver a meter otros delanteros, ya es tarde, ya es difícil, creo que una situación muy parecida en el mundial en ese partido, exactamente, fue algo igual. Qué triste, maldita sea. Se le aplicaron a Rafa Márquez, ¿no? Con él fue la falta. Con él fue la falta, sí. ¿Y qué se mencionaba en el vestidor? O sea, el ánimo estaba muy bajo, ¿se le culpó a él de algo? No, no, nada. Realmente, hicimos un muy buen mundial, esa es una realidad, o sea, futbolísticamente creo que la selección lo hizo muy bien, yo creo que si damos ese pasito, llegamos hasta la final, si brincamos ese pasito con Holanda, nosotros llegamos hasta la final, porque la verdad el equipo lo venía haciendo muy bien, pero la realidad es que no había nada que reflejarse. ¿Quién fue campeón en ese mundial? Alemania, ¿verdad? Alemania. Argentina. Sí, yo creo que si damos ese saltito, igual nos colamos a semifinales, a la final, si alcanzamos a... Eso es el sueño, cabrón. Hermano, por más que me podría platicar todo el día contigo, cabrón, yo sé que tú tienes tus tiempos, también ya aquí, hora y media. El chiste es dejar cositas que la gente se las imagina, entonces vamos saltando a esta sección, en la que nos gusta recomendar una película, una serie, algo que quieras recomendar, hermano, que hayas visto, que hayas... Se llama Échate la de... No, sin antes agradecer, una breve pausa, agradecer a nuestros patrocinadores, empezando con Five Motion. Baja la puta lata esa. Cállate, estúpido. Quiero agradecer a Five Motion, de nuestro amigo Joaquín, una galería de arte poca madre. Te voy a invitar, cabrón, te voy a invitar un día, porque es una galería de arte muy chingona, arte gangsta, arte extravagante, cabrón. Five Motion, saludos a nuestro amigo Joaquín. Agradecer a MJM In, gracias por todo el apoyo que me dan en el boxeo, guantes, guantes de calidad, costales, todo lo que tenga que ver con equipo boxístico, gracias a mi amigo Oscar Trujillo de MJM In. Vayan, chequen su equipo aquí en Guadalajara, Jalisco. Y nada, vámonos con esta sección de Échate la de... ¿Tienes alguna película que quieras recomendar? Serie. No tiene que ser nueva, algo... Pues me puse en blanco, güey, o sea... Valió. Pero una, bueno, yo creo que fue muy famosa a la que me eché todos los capítulos y todas las temporadas fue la de... La Casa de Papel. Mi señora no la vio, le digo, no manches, ¿no la viste? No, ¿no viste La Casa de Papel? No, pues te recomiendo que la veas, güey. Está chida. Yo pensé que ya todo el mundo la había visto, pero no vamos, sí te entretiene cañón. ¿De qué va? Está perra. Es española, ¿no? Sí, son unos güeyes que roban el Banco Nacional de España. No, La Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda, esa madre. La Casa de la Moneda, pero hay un güey, es el maestro, le dicen, que es el güey que hace todo. Entonces, agarra, agarra a puro delincuente el güey para hacer todo ese robo, entonces va agarrando a todas, y el güey como que los estudió a todas, una porque hacía esto, entonces tenía el equipo y les empezó a decir, a hacer, entonces el güey ya tenía como que anticipaba todo. Si llega a pasar esto, porque la policía nos lo adivinó, por ejemplo, bueno, vamos a hacer esto. Tú los ves ahí y dices, puta, ya los atraparon. Y era parte del plan. No mames, era parte, ya estaba ahí. Tenía todo medido. Todo medido, ya era parte del plan, entonces ya sabías que tenían una salida. Cuando decías, no mames, ya los agarraron. Nah. Todo medido, güey. Todo medido. Neta, mírala, está bien pasada. Es de Netflix, ¿no? Es de Netflix. Un atraco que lo planeó por una década el cabrón, güey. O sea, lo estudió. Está genial, Vela. Échatela de La Casa de Papel. Échatela de La Casa de Papel. Tú, idiota que siempre recomiendas estupideces, a ver, veamos qué pendejadas. Probablemente, probablemente, es otra estupidez, pero échatela de Quieres Ser Mi Hijo y no porque sea una joya del cine. ¿Quieres Ser Mi Hijo? Está entretenida. Es una producción de Vicks, original de Vicks. O sea, es mexicana. Mexicana. Sale Juan Pazurita como protagonista. Es nueva, ¿no? Acaba de salir. Es nueva, sí, es nueva, ¿no? La acabamos de ver mi novia y yo hace ni una semana, güey. Unos días. Está entretenida, está chida. La verdad, me gustó mucho la calidad de fotografía que tienen. Está muy bien hecha en ese sentido. En el tema de guión, ya tú me darás tu opinión, güey. ¿Es película? Es película. Está dominguerona, está chida. Es básicamente de una cuarentona que se enamora de un veinteñero que es Juan Pazurita y viceversa, se enamoran entre ellos. La cuarentona deja su vida con su prometido que nunca le cumplió el anillo, nunca le cumplió casarse. Al final tiene... A lo mejor sí le cumplió el anillo, ¿no? Tal vez no. No se muestra ahí, pero la cuarentona, la chava, bueno, ni tan chava, tiene que fingir que tiene un hijo para un puesto de trabajo y se lleva a Juan Pazurita para fingir que es su hijo y se termina enamorando y de eso va la película. Bien, entonces suena. Está chida, está entretenida. Suena sexy. Habrá que verla entonces. Yo, la verdad, sí vengo con una recomendación de cine, hijos de puta, no sus pendejadas. En alemán y blanco y negro, ¿no? Es una... Digo, empezando por el reparto, Brad Pitt, Margot Robbie, ¿quién más? Toby Maguire. O sea, es un pinche reparto de que te cagas, ¿no? Babylon, se llama Babylon. es un homenaje al cine, literalmente. O sea, la película es un homenaje al cine. Habla de los 20s, finales de los años 20s, cuando el cine todavía era mudo. Entonces Brad Pitt era la estrella del cine, el cabrón, y luego esta transición a cuando entra el sonido al cine y este güey se da cuenta que ya no es lo mismo. Ya la gente se ríe de su voz y de cómo se ríe y el güey ya no es el chingón del cine y Margot Robbie se hace la estrella, Margot Robbie cae en droga, así. Es todo este mundo detrás de lo que era hacer películas. tú antes llegabas a un set de grabación y como no grababas sonido, era un desmadre el set de grabación. En un pinche desierto estaban grabando cinco películas a la vez y todos haciendo un puto ruidajo, pero ¿por qué no grababas sonido, güey? Entonces todo era... El cine era... Y entraba el diálogo, ¿no? Eran como cómics, cabrón. Luego ya entra el sonido y ya era otro mundo, era grabar en silencio y cállate y no te muevas y los micros eran otro pedo, cabrón. No mames, es una belleza de película. Babylon está en Star Plus. Muy chingona. Échate la de Babylon. Y ahora sí, vámonos con la sección favorita de la gente que es el chiste del día o si te ríes, pierdes, hermano. ¿Dieron la cámara? Si te ríes, pierdes. Si te ríes, pierdes. ¿Tienes algún chiste, hermano? Yo no. Como digo, si te ríes, pierdes. Venga, es para el clip, para el clip. ¿Tienes algún chiste? Sí, pues sí. A ver, sácate. Tú eres el malo. Mis chistes son o muy malos o muy oscuros. Sale. Muy oscuros. ¿Con qué lo ajusto? ¿Lo que habíamos dicho? Sí, sí, tú cágala. Tú cágala. Ok, sin miedo a la cancelación. Si lo estoy contando mal, me dices, ¿eh? Porque eso se lo aprendí al nitro. Están un no binario y un otaku por lanzarse de un edificio. A ver quién cae primero. ¿Quién gana? No, no. La sociedad. Gana la humanidad. Qué pesado, güey. Ay, hijo de puta. Muy buen chiste. No. Mi último chiste de la vida, güey. Si te ríes, pierdes. Ahí te va uno. Era una tribu de indios, cabrón. Unos apaches, güey. Llega el hijo con el gran jefe. Padre. Tú, ¿qué tener, hijo? ¿Por qué estar enojado? Oh, padre. Es que nombres indios ser nombres horribles. Equivocado estás, hijo. Nombres apaches ser nombres de valor, de sentido. Te voy a poner ejemplo. Cuando tu hermana nacer, yo abrir tipi y ver luna azul. Por eso tu hermana llamarse luna azul. Otro ejemplo. Cuando tu hermano nacer, yo abrir tipi y ver oso veloz. Por eso tu hermano llamarse oso veloz. Pero bueno, ¿por qué tanto drama contigo, perros cagando? Pobre cabrón. Ya lo sé. ¡Ah, la verga! Es un perro cagando. No, no, no. Ahí te va uno más, cabrón. Échale. Un cabrón tenía su farmacia que en aquel entonces eran las droguerías del pueblo. Tenía su droguería. No más que el señor tenía su sobrino que trabajaba y acababa de entrar el chavo. Dice, sobrino, ¿sabes qué, cabrón? Hoy en la tarde tengo que ir a recoger unas cosas que me van a llegar ahí a la central del tren. Entonces, ponte bien verga, pendejo. Porque era de pueblo, o sea, no era que el nombre del medicamento era el pinche frasquito con pastillas verdes y rojas. Y la chinga dice, va a venir doña Irma, cabrón. Ella tiene unos problemas de ansiedad. Entonces, para el pedo de ansiedad le das las pastillas verdes. Y se venía, sí, sí, tío. Ponme atención, pendejo. No me refutes, hijo de tu puta madre. Las pastillas verdes para doña Irma. Este, también, bueno, aquí las pastillas rojas son para el estómago si alguien llega, ¿no? Hay mucha gente que la gripa, las pastillas amarillas, dirección. Sí, rojas amarillas, sí, ya, tío. Sí, yo sé, yo sé, cabrón. Un hijo de tu puta madre, órale, cabrón. Se va. Y a las dos, un pinche ranchero, cabrón. Ay, cabrón. Así como tú cuando debutaste, cabrón. Ay, no, 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 no. Oye, cabrón. ¿Qué pasó, don Joaquín? Es que trae un pinche chorrera, hijo, no está tu tío. Dice, no, pero yo aquí lo atiendo, dígame. Chorrillos. Dice, puta madre, chorrillos y las pastillas. Las verdes, las pastillas verdes. Tenga, don Joaquín, tómese dos de estos y se le va a calmar el estómago. Ah, gracias. Y a luego de llegar doña Irma y dice, puta madre, para la ansiedad, no mames, de las rojas, cabrón, tenga. Y al rato llega don Joaquín y dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, tío. Vino doña Irma. Sí, sí, le di sus pastillas rojas. ¿Le diste qué, cabrón? Las pastillas rojas. Las rojas son para la diarrea, pendejo, para el estómago. Puta, entonces a don Joaquín que se estaba cagando, le di las verdes. Esas son para la ansiedad, cabrón, chingada. Y ahí va este güey en chinga con don Joaquín primero y dice, ese cabrón se estaba cagando. Y le toca a don Joaquín y sale don Joaquín. Buenas. Don Joaquín, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Tranquilo. Pero cagado. A la vez se cagó, pero estaba tranquilo el cabrón. Me cagué tranquilamente. Tranquilo, cabrón. Pues con eso despedimos el programa, hermano. Con eso. Con eso estuvo. Muchas gracias por haber estado aquí en tu programa. Espero que no sea la primera vez. Hay que armar un pinche, hay que armar una plática, una mesa. Estaría verga. Estaría verga. Gracias, cabrón, por estar en el programa. Sabes que te quiero, te respeto, hermano. Te admiro. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a los que mientan madres. Una cosa sí les voy a pedir a toda la gente que mientan madres. Aprendan a escribir porque qué puto coraje me da que te escriben. Tienes que estar adivinando lo que te dicen. Diciendo mames. A ver, a ver con UV y sin H. Muchos analfabetas, güey. Dijiste. Dijiste. Chinga tu madre, pendejo. Si me vas a mentar la madre, ten la decencia con ortografía, hijo de tu puta madre. Y con acentos, con comas, con no sean nacos. Mínimo. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias, mi Charlie, por otro programa. Gracias a ustedes, Miguel. Y gracias a ustedes por estar en una edición más de No es Tema. Mando. Bye, putos. Chao.